El programa del presidente Hugo Chávez Frías En vivo desde los estudios de Radio Nacional de Venezuela Aló presidente, moderado por Freddy Barsán Jefe de la Oficina Central de Información Y Juan Barreto, director general de la OCI Aló presidente, con señal libre para todas las emisoras del país Buenos días queridos oyentes de Radio Nacional de Venezuela En toda nuestra patria Este es el décimo tercer programa del programa Aló presidente El único programa en el mundo donde un jefe de estado Conduce a su propio espacio de opinión y participación popular Nos acompañan en el estudio El general Francisco Rangel Gómez Ministro de la Secretaría de la Presidencia El general Rafael Martínez Morales Jefe de la Casa Militar Los comandantes José Pérez Escalona y Rangel Silva Así como también el capitán Carlos Aguilera Y el licenciado Juan Barreto Director general de la Oficina Central de Información Y director del periódico El Correo del Presidente Buenos días presidente Buenos días hermano Bienvenido a Venezuela Extraordinario viaje por el Brasil Sus repercusiones han sido muy grandes Desde el punto de vista político, económico y estratégico Y nuestro pueblo quiere saber más De lo que informaron anoche algunos medios de comunicación Hermanos buenos días, buenos días a todos ustedes Hoy es domingo Se casa la pita, ¿con quién? Con Juan Barrigón Con Juan Barrigón Buenos días a todos Mañana es domingo, se casa la pita ¿De dónde saldría eso de la pita, vale? Se casa la pita ¿Quién es la pita? La pita para Francesca y para esa gente La pita Tú siempre con tu comentario político, vale Parece que nos cierran los programas Sí, nos van a cerrar los programas Mira, hoy es domingo 5 de septiembre Mañana cumpleaños, ¿sabes quién? Rosa Virginia Rosa Virginia, mi hija Está por allá en Barinas pasando vacaciones Hace un 6 de septiembre, recuerdo Hace 21 años ya Bueno, hoy es domingo 5 de septiembre Avanza los días Pasan los días Pasan las noches Y vamos caminando Llenos de optimismo Llenos de fervor Hacia la Venezuela nueva O no hacia la Venezuela nueva Ya estamos construyendo la Venezuela nueva Y este es el programa número 13 De Aló Presidente Y yo felicito pues a Radio Nacional de Venezuela de nuevo Y especialmente a todos ustedes Quienes hacen posible este programa Todos los domingos que se oye A lo largo y ancho de toda Venezuela Y más allá Creo que hasta en Brasil nos están oyendo ya Exactamente Sí, ayer me comentaba alguien Como estábamos en el norte del Brasil Por el programa De Aló Presidente Bueno, mira Ayer estuvimos en el Brasil Brasil es un gran país Geopolíticamente hablando Es un país de 100 millones de habitantes Es un país Casi 10 veces más grande que Venezuela En tamaño geográfico Y como yo se lo decía ayer al presidente Fernando Cardoso Un gran amigo Un hombre que tiene un gran cariño además por Venezuela Afecto por Venezuela Estuvo aquí viviendo En varias oportunidades Pues durante muchos años Venezuela estuvo de espaldas al Brasil Mirando solo Hacia el norte Mirando solo La estrella polar Y olvidando que existe la Cruz del Sur Venezuela Ahora está No solo mirando Sino caminando Y extendiendo los brazos Hacia el Brasil Y a través del Brasil Hacia todo El subcontinente La América del Sur Fíjate que Que cosa tan hermosa Llegar a Brasil Estuvimos en Manao hermanos Manao En Manao Rangel Muy bueno Manao Inmenso El río negro vale Que grande El río negro Inmenso Y ahí en Manao Se llama Manao Es la capital del estado de Amazonas Amigas y amigos Y ustedes amiguitos Yo sé que hay muchos niños que oyen el programa Muchos niños oyen el programa Se sientan a esta hora A oír el programa Bueno Tienen que agarrar el mapa de Suramérica Muchachitos El mapa del mundo Tienen que sabérselo Incluso dibujarlo al pelo No vayan a hacer como una vez Un examen de admisión A la academia militar Yo le pregunto a un bachiller hermano Que donde Un aspirante Un aspirante acadete Que donde queda Bolivia Que la dibujar Él la dibujó en Asia hermano Yo dije mire Tan lejos no llegó Bolivia Hay que afundar a Bolivia Bueno si Muchachitos Tienen que estudiar Y uno va No es estudiar solo para presentar un examen Uno estudia y aprende Todos los días Yo ayer aprendí por ejemplo Yo no sabía exactamente Hasta que ayer lo vi con mis propios ojos Y luego busqué el mapa Para ir al mapa Busquen el mapa Resulta que El río negro Que baja de Venezuela Se une al Orinoco Y sigue bajando Luego se une con otro río Ahí en Manaos En Manaos se une el río negro Con otro río Cuyo nombre no recuerdo Y forman Entonces El río Amazonas Allí nace el río Amazonas Inmenso Y ese río Amazonas se va Y cruza el Brasil Y cae abajo Se une al río de la Plata O sea que si uno agarra una Bueno no una curiara No llegaría nunca Una gabarra Un buen barco De esos de río Y sale desde Desde aquí Desde la Guaira Puede recorrer Y llegar Solo por agua Hasta Montevideo Hubo un grupo de venezolanos Que hizo esa hazaña Presidencia Hace aproximadamente unos 6 años El grupo de expedición Incluso tienen unos videos documentales Que han exportado por todo Me imagino lo maravilloso Que debe ser cruzar Toda la selva Y todos esos pueblos Bueno de todos modos Les decía que Llegando Bueno Ayer Llegando a Manaos Capital del estado Amazonas Fuimos Lo primero que hicimos fue Y es casi siempre Lo que hacemos En casi todas partes del mundo Hay una plaza Bolívar Y allá fuimos A la plaza Bolívar De Manaos De primerito hermano Una corona Había muchos niños Allá de un colegio Con las banderas venezolanas Bueno Las autoridades regionales El gobernador Representantes De la sociedad De Manaos Y ahí está Bolívar En el kilómetro cero De la carretera Que une Manaos Con Santa Elena De Guayrén Que ustedes saben Ustedes saben Cuidado Le pregunto a alguien Y no sabe Donde está Santa Elena de Guayrén Cuidado Ojo pelado Mucha gente Que no se sabe Ni el mapa de Venezuela Hermano Si es verdad A veces Mira donde queda Santa Elena de Guayrén Queda allá abajo En la frontera con Brasil En el estado Bolívar Bueno Esa carretera Es de unos 700 kilómetros Cruza la selva Por ahí debe salir Tarzán Y Taua Y Baruc Y toda esa gente Bueno Cruza la selva Y une Manaos Con Venezuela Con Santa Elena Y ustedes saben Que hay una tremenda carretera Entre Santa Elena Pasa por Boavista Que es el capitán Del estado Roraima Del Brasil Une con Santa Elena En Guayrén Ya Estado Bolívar Venezolano Sube Hasta Puerto Ordaz Y de ahí Pues se une Con el Caribe Es decir Venezuela Y Brasil Poco a poco Nos estamos uniendo Física Concretamente Ahora Les decía que Bueno Oír el himno de Venezuela Allá en la Plaza Bolívar De Manaos Y leer En portugués Ustedes saben Que el portugués Es un idioma Casi igual Al español Yo nunca lo he estudiado Y sin embargo Uno se entiende Hablando lentamente Uno se entiende Con facilidad Portugués Bueno Bueno El pensamiento De Bolívar Allí En una placa De mármol Es fácil Leiro Le agregas Eiro Chaveiro Este es Libreiro Que me arregla Una placa Y hay un pensamiento De Bolívar Hermosísimo Que lo repetimos Ayer con Cardoso Bolívar dice ahí Una vez Que logremos La victoria De las armas Y consolidemos La independencia Estamos llamados A formar De estas naciones Un solo bloque Político Pareciera que estuviera Hablando hoy Está hablando hoy Bolívar Para los Líderes Para nuestros Dirigentes Nosotros no tenemos Otro camino Que unirnos Venezuela Tiene un papel Que jugar Y lo está comenzando A jugar Claro Con mucha humildad No tenemos pretensiones Sino de colaborar Venezuela tiene Por su posición Geográfica Vean el mapa El Gran Caribe Al frente El inmenso Caribe Estuvimos en Panamá También esta semana En la toma de posesión De la Gran dirigente Social Política Panameña Mireia Moscoso Bueno Panamá es parte Del Gran Caribe Así como fuimos A Santo Domingo Hace poco Fuimos a Jamaica Fuimos a Trinidad Y Tobago A la reunión Con todos los jefes De Estado de Caricom La Comunidad del Caribe Vamos a ir a La Habana En Noviembre Y estoy metido En tremendo lío Ya les voy a contar Por qué En La Habana Bueno Igual con el Caribe Los países andinos Colombia Ecuador Perú Bolivia Los países Meramente bolivarianos Y además Y además La Fachada Amazónica Con el gigante Brasil Al frente La alianza entre Venezuela Y Brasil Va avanzando A paso de vencedores Y así lo manifestamos ayer En una rueda de prensa En Brasilia Perdón En Manaos Y así lo hablamos En privado Durante varias horas Con el presidente Cardoso Y con su canciller Y yo quiero resaltar El gran respeto Que desde Brasil Han tenido Por nuestro proceso interno Y el gran afecto Que se le tiene a Venezuela Nos topamos incluso Con una manifestación En apoyo Al proceso venezolano Llegando al hotel Donde hicimos el encuentro Había muchas personas Con banderas Diversas banderas Banderas internas De lo que es El combate político Brasileiro Y banderas venezolanas Apoyando a la constituyente Y en Panamá A mi de verdad Me asombró Y eso no lo digo por mi Porque yo no tomo eso Para mi No lo crean No Yo lo siento Dijo Bolívar Como una débil paja Arrastrado Por el huracán revolucionario Cuando en Panamá Ustedes saben Que el acto De transmisión de mando Fue en el estadio nacional Un tremendo estadio Aquí vamos a hacer un estadio Vamos a hacer un estadio Gordo Seguro que si Hay que hacer un estadio Un estadio No es que los que tenemos No sean estadio Por supuesto El universitario Es un tremendo estadio Pero un estadio Pues moderno En Panamá Hay tremendo estadio De dos pisos Y bueno Ahí fue el acto De transmisión de mando Y de verdad Yo lo digo Con humildad No lo digo por jactancia Porque repito Eso no lo tomo para mi Lo malo Lo tomo para mi Cuando dicen que es Venezuela Eso lo tomo yo para mi Pero lo bueno Lo tomo para el pueblo Para Venezuela Para ustedes Cuando anunciaron la entrada Del presidente de Venezuela Al estadio Pues en verdad Hubo una ovación Una ovación Y por ahí están unas imágenes De televisión Y aplausos Y eso es La manifestación Del cariño Y el reconocimiento De los pueblos Del continente A Venezuela Y a su pueblo Al pueblo de Bolívar A este país nuestro Donde ellos saben Ya en todo el continente Que se está lebrando Una batalla Del bien Contra el mal Y están mirando Con referencia Y con interés Lo que está pasando En Venezuela Igual en Brasil Lo presenciábamos Allá En Manaos Ayer A la hora que llegamos Poco antes del mediodía Hasta las 5 de la tarde 6 de la tarde Que salimos de nuevo Hacia Hacia aquí Y hacia Caracas Hacia acá Bueno Y Pues el Brasil Los proyectos conjuntos Ayer los comentábamos Les decía que En Brasil Hay un gran respeto El canciller Lampreya Es el ministro De relaciones exteriores Del Brasil Emitió unas declaraciones Extraordinarias Hace una semana atrás Sobre el proceso venezolano Igual el presidente Cardoso Debatimos ayer Pues sobre los modelos Democráticos Hacia donde vamos En el continente Los modelos económicos Para alejarnos Del neoliberalismo salvaje Para proporcionarle A nuestros pueblos Mejores niveles de vida Y en eso estamos comprometidos El gobierno de Brasil Y el gobierno de Venezuela Bueno Bueno fue Extraordinaria esta visita Además el presidente Cardoso Se Ya le pusimos fecha Estamos cuadrando los detalles Pero el presidente Cardoso Va a venir a Venezuela Seguramente En el mes de noviembre Hacernos una visita De estado Y a ratificar La confianza Que hay Desde el Brasil Y desde el mundo Sobre Venezuela Y lo que aquí Está ocurriendo En Venezuela Que es inédito Y está sirviendo De buen ejemplo Para muchos sectores Y para muchos países De este continente Bueno Aquí estamos entonces Yo les decía Que estoy metido En una camisa De once varas Porque hay un juego De béisbol En Cuba Y hay una cumbre De presidentes En La Habana En noviembre El El 8 No Es como el 14 13, 14 de noviembre Por ahí está la agenda Ya me hicieron mi agenda Que no la veo Es como el Es como el 14 De noviembre Ya les voy a decir exactamente En que cargo de Rosinés Mira Ahí está Rosinés Tiene una cochinita ¿Vale? El 15 Rosinés Tiene una cochinita Ahora El 15 Sí, ha crecido Ya va a cumplir dos años Rosinés Que Dios me la bendiga Saludos a María Isabel Ella se quedó en la casa Con los muchachos Mira El noviembre El 16 de noviembre Es la novena cumbre Iberoamericana En La Habana Bueno Y el 17 Y 18 Pues la cumbre Será dos días Yo voy a hacer una visita A Cuba Dentro del marco De esa cumbre Y hay un juego De béisbol Que estamos Fíjate que ya me puse ronco Cuando hablé del béisbol Hermano Y el presidente Fidel Castro Está organizando Un equipo de veteranos Yo estoy llamando A todos los veteranos Estoy pidiendo refuerzo Porque voy a pincharle A un equipo De veteranos cubanos Me imagino hermano Que Este brazo mío Anoche llegué A calentar el brazo Hermano Porque yo asumo Mis responsabilidades Yo voy a lanzar allá Y me decía María Isabel ayer No pero llévate A Luis Leal Para que te releve No No hay relevo A menos que A menos que me entrega Palo de verdad Pero yo le pido a Dios Y yo creo que El arrabaco chino Va a seguir funcionando Bueno Hay llamadas del público Si tenemos una llamada Adelante Adelante Se cayó la llamada mía Si Bueno vamos a aprovechar De todas maneras Para saludar la presencia Presidente De un colega periodista Está aquí en el control De Radio Nacional Un periodista De New York Times William Lawrence Quien ha venido A hacer un reportaje especial Sobre el proceso venezolano Y sobre este programa En particular Bienvenido A nosotros nos gusta mucho Que vengan los periodistas De cualquier parte del mundo Para que vean Generalmente La gente viene aquí Y si trae alguna idea Que le han vendido Que si aquí hay un tirano Que aquí están persiguiendo A todo el mundo En la calle Con un fusil aquí atrás Con la bayoneta calada Apuntándole a todo el mundo Etcétera La gente sale Impresionada Me entrevistaron en Palacio Unos periodistas extranjeros Hace unos días Y alguien salió diciendo Yo vi cuando salió Media noche Después de hablar Como tres horas Y dijo Bueno vaya que tirano Vaya que tirano este Que nos están vendiendo En el mundo Un periodista extranjero Así que bienvenido Al amigo Y compatriota De este mundo Williams Lawrence Brother Del New York Times Para que le lleve Información pues A la gente Del New York Times Para que publiquen Todas las cosas que quieran Sobre Venezuela Bienvenidos a todos Ayer me acompañaron A Brasil Y yo lo estoy haciendo Desde hace tiempito Con varios periodistas Internacionales Ayer fueron varios Corresponsales En el avión Conmigo Conversando Y hablando Para que vean Que es lo que estamos haciendo Y aquí También los he invitado Que nos acompañen A las giras al interior Un día de esto Los voy a acompañar Que se me peguen al lado Un día completo Para que vean Todo lo que yo hago Desde que me levanto Hasta las 3 de la mañana Para que vean De verdad Y le digan al mundo Lo que aquí estamos haciendo Un saludo especial Para William Lawrence Del New York Times Efectivamente Aquí en los estudios De Radio Nacional Presidente Tenemos en línea A Yamilé Cipriani Desde Puerto Ordaz Estado Bolívar Buenos días Señorita Yamilé Buenos días Hola Hola Yamilé Buenos días ¿Cómo está? Bien Yamilé Buenos días ¿Cómo estás tú? Bien gracias Mire Lo estoy llamando Porque mi padre En nombre de mi papá Que mi papá Tiene un problema ¿Cuál será el problema De tu papá? Lo retiraron hace 14 años De CBG Cerro Minera Y desde entonces Hasta ahora Mi papá No ha podido cobrar Ni seguro Ningún tipo de pensión Por el seguro social Ni por la Cerro Minera Porque dicen Que sus documentos No están registrados En ninguna parte Trabajó 28 años allí Eso no puede ser Vale Exacto Y es una persona De 72 años Y no tiene ningún tipo De ingreso Excepto porque yo soy su hija Pero mira Yamilé Primero que nada Tú me vas a mandar por fax O si no yo mando A cualquiera de los muchachos Que anda conmigo A que vaya a buscar Los documentos De tu papá Y yo te prometo Que hoy mismo Vamos a hablar Con el presidente De la CBG Para Y a ver los papeles Hay que ver los papeles En primer lugar Exacto Para darle a tu papá Lo que le corresponde Lo más pronto posible No te voy a decir Que va a ser hoy O mañana Exacto Pero vamos Vamos a hacer eso Y al aligerarlo Para que tu papá Reciba pues lo Lo que le corresponde Pero fíjate que eso Le ha pasado a muchísima gente En Venezuela Mamita Es que aquí Durante muchos años Se han robado Los dineros del país Los dineros del pueblo Lo han robado Se los han llevado Y tienen Y se enriqueció un grupito Que son los que están Tratando de sabotear La constituyente Porque como ellos Quieren seguir pegados De esa manguanga Robando Y llevándose todo Y haciendo lo que quieren Sin que haya tribunales Que los castiguen Si para ellos No hay cárcel Para ellos No hay nada Ah bueno Esa es una maravilla Para ellos Alicia en el país Es la maravilla Se les acabó Entonces ahora Están chillando Tratando de decir Que yo soy el tirano Que estamos aquí Abusando Cuando ellos fueron Los que abusaron De todos nosotros Vamos a trabajar Y vamos a gestionar Eso de hoy mismo Yamile Déjame todos los datos Aquí está el general Rangel Ministro de la Secretaría Tomando nota Para llamarte Para que nos mandes Por un fax Los papeles de tu papá Y vamos Desde hoy mismo A gestionar eso Saludamos a Llevecae Mundial Y su circuito nacional Al circuito radial Continente A Radio Capital FM Al circuito Unión Radio A Radio Rumbera A Radio Aquí es 910 Radio Industrial de Guarenas Radio Imagen 88.1 FM Radio Imagen 97.1 FM De Barlovento Al circuito diamante De Ciudad Bolívar Al Radio Baila 103 De Ciudad Bolívar A Radio Flash FM De Ciudad Bolívar A la emisora cultural Del Táchira A Radio Difusora Venezuela Radio Luz FM 102.9 Del Estado Zulia Ondas del Mar 1380 AM De Puerto Cabello Al circuito Fe y Alegría De Caracas Maracaibo Guadualito Y Campo Mata A Radio Musical 94 FM Del Estado Sucre A Radio Class Del Estado Cogede Radio Carora FM 100.5 Del Estado Lara Radio Latina Del Estado Carabobo Radio Paraíso Estéreo Del Estado Barinas Radio Premio En el Estado Barinas Radio Sur 95.5 De Camatagua Radio 91.3 FM En el Vigía Estado Mérida Y a Radio Sonera Y a Radio Sonera 105.9 En la Victoria Estado Aragua Hay que saludar Hay que saludar También a la gente De aquí De Radio Nacional Pedro Izaguirre Teresita Maniglia Ide Briseño Roberto Ruiz Julio Cabello En la Unidad Móvil Grenda Gustamante Miguel Ángel Carrier Oswaldo Pino Y toda la gente Que está trabajando Con nosotros En este programa Tenemos en línea A Luli Betancur Desde Guarenas Presidente Aló 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 Buenos días Aló Presidente ¿Cómo está? Luli Zuli Yo soy Zuli Ah es Zuli Es que Juan Barreto Hace la Z Como una L Es Zuli Aló Ah sí Zuli Te oímos Buenos días Buenos días ¿Cómo está? Tú ¿Cómo está la familia? Mire Yo soy la persona Que le regaló una vez Un cuadro de Venezuela Pariendo Aquí en Guarenas Venezuela Pariendo ¿Tú pintas? Sí Yo le regalé un cuadro A usted como una Venezuela Pariendo Una nueva Venezuela Y Porque tenía mucha confianza En usted desde hace Desde que supe Todo lo que ha hecho Y todavía la tengo Gracias Zuli Y ese cuadro Tú me lo regalaste Ya en Guarenas En Guarenas En un acto Que hicimos en la calle Una vez Exactamente Sí Hace como dos años Hace como cinco años Presidente Ah cuando estaba yo Saliendo de prisión Sí Acaba de salir de Yare Es verdad Bueno te agradezco Y de verdad Sí recuerdo tu obsequio Y debe estar guardado En tantas cosas Que yo he recogido Del país De ustedes Gracias Gracias a ti Mire Presidente Yo lo llamo por lo siguiente Yo Aquí en Guarenas Nosotros estamos llevando a cabo Un programa de prevención de SIDA Y ayuda a los enfermos de SIDA También se lo entregué Cuando se hizo el foro de salud En el ministerio ¿Se acuerda? Ajá Presidente Yo lo llamo por lo siguiente Yo quisiera reunirme con usted Para discutir ese programa Ese programa A nosotros nos lo están pidiendo Incluso de otros países Y a mí eso me da dolor De que otros países Se lo estén llevando Y nosotros Todavía No empecemos En todo el país Es un programa Es un programa sencillo De prevención de SIDA Fácil de manejar Por todas las comunidades Y queremos regalarle eso a usted Para que usted Haga Nos ayude a hacer ese trabajo Ese es un obsequio Que nosotros le queremos Dar a la nación Tenemos tres años Haciendo una investigación Esas son nuestras primeras Conclusiones y recomendaciones Para el país Es un programa Que no cuesta mucho dinero Que lo que cuesta es Tener un poquito de voluntad Y amor por Venezuela Y por los seres humanos Para llevarlo adelante Bueno Zulu Yo te agradezco Ese gesto tuyo Y por supuesto Que te voy a recibir Te voy a atender Yo tengo el material Que tú entregaste Pero vamos a discutirlo Vamos a Ya te avisaremos Esta próxima semana Para que conversemos Unos minutos Y tú Me lleves algunos detalles Adicionales Y te voy a poner luego En contacto con el Ministro de Sanidad Ahora Ministro de Salud Y Desarrollo Social El doctor Gilberto Rodríguez Ochoa Que anda En combate Contra tanto desastre Que tenemos en el área De la salud Y ese es un problema grave Y yo aprovecho Para hacer un llamado A todos los venezolanos Para que nos ilustremos Cada uno Tiene su propia responsabilidad Con su familia Con su pareja Con sus hijos Mire Da dolor Por allá conseguí Yo una dama En Valencia Recuerdo Con tres niños Hermano Un niño Como de cinco años Otro como de tres Y uno de meses Y resulta que El marido Se le murió de sida Y bueno Lo perdió Hace como tres meses Quizás La infectó a ella Y los tres niños Tienen sida Hermano Una tragedia ¿Verdad? En Valencia Nosotros estamos Atendiendo ese caso Pero en Ciudad Bolívar También conseguí Una señora Muy joven Tirada en el suelo En la plaza Porque nadie La atendía Porque esa es otra cosa Yo hago un llamado A solidaridad Mire Yo con estos dos brazos Agarré ese niñito Que cargaba La dama de Valencia Le di un abrazo A la mujer Agarré al niño Lo cargué Le di un beso A los otros También la bendición Pero hay muchos Muchos venezolanos Que le tienen miedo Ven No, que esta persona Tiene sida Cuidado Ese es el diablo Y no se atreven Ni a tocarlo Ni a mirarlo Como si fuera Venido del otro mundo No le dan Ni un vaso de agua Porque entonces Ahí es la falsa creencia De que con el vaso Si él lo agarra Se le va a contagiar El sida No Eso no es así Entonces hay que hacer Un gran programa De concientización Porque el problema Es de todos Yo le decía Al padre Rivolta Chávez Ese día en Valencia Le dije Porque el padre Me ayudó a atender A esta señora Que ahora si La estamos atendiendo Y sus tres niños Yo le comentaba Al padre Bueno padre Fíjese usted Como es posible Que aquí en Valencia Una dama Esté en la calle Con tres niños Porque tienen sida Y nadie los atiende Bueno Y donde está El espíritu De solidaridad El espíritu Católico Cristiano Del pueblo Venezolano A veces falta De conciencia Y esa es una De las labores Que nosotros Estamos cumpliendo Con este programa Y por los medios De comunicación Hay que cumplirlo De concientizar Hay que tenderle La mano A todo ser humano Mientras más dificultades Esté pasando Con mayor razón Así que vamos a conversar Zuli Sobre el programa Del Sida Y nosotros Estamos empeñados En elaborar Un gran programa Para atención A esa Fatídica Enfermedad Presidente Tenemos en línea A la señora Elizabeth Ellis Desde Guarenas Estado Miranda Buenos días Señora Elizabeth Sí, buenos días ¿Cómo estás Señor Presidente? Buenos días Buenos días Elizabeth ¿Cómo estás? Muy bien, gracias ¿Cómo está la familia En Guarenas? Bueno, muy bien Gracias ¿Cómo está Guarenas? Yo soy una mamá de casa Tengo más de un año Ya desempleada ¿No? Como tantos venezolanos Pero me siento en condiciones De querer echar mi país Hacia adelante Tengo muchas ganas De hacer Y cada vez que lo he oído Que planteé La situación De las microempresas ¿No? Creo que tener Las posibilidades De echar hacia adelante Un poquito Y colaborar Pero me hace falta Lo que nos Como a todos Los venezolanos Pues Tenemos muchas ideas Pero que no tenemos Los recursos necesarios Para echar hacia adelante Tengo una habitación En mi casa Donde yo quisiera Colocar un Como especie De un taller Un taller de costura Correcto ¿Verdad? Correcto Y tú sabes Elizabeth ¿Qué sabes tú? Me pueden ayudar Porque realmente Está muy desesperada ¿Qué sabes tú Coser, Elizabeth? Sí, estamos en la parte De lencería Pero no es lo mismo Una maquinita allí Que no tiene la capacidad De realizar ciertos trabajos ¿Y sabes hacer pantalones? No tantos pantalones Porque soy muy dedicada La parte de lencería Porque mi conocimiento Está en la parte de lencería Pero eso se aprende De todos modos Exacto Es que yo no tengo Límites en cuanto a aprender Claro Yo lo que quiero Es que por favor Me oriente Con qué personas Debo hablar Bueno, fíjate Nosotros estamos Elaborando Un listado De personas Que como tú Tienen Algún capital Esa habitación En tu casa Eso es capital Eso es un terreno Eso es una instalación Esa pequeña máquina Que tienes Ya eso es un aporte Eso es para arrancar Porque tú sabes Que el Banco del Pueblo Ya es Una feliz realidad Lo que pasa Ya yo decreté En Consejo de Ministros La creación Del Banco del Pueblo Y ya aprobé También en Consejo de Ministros Esta semana La asignación De los primeros recursos Para el Banco del Pueblo Aproximadamente 15 mil millones De bolívares Hemos hecho Toda la operación Financiera Los activos Que tenía Fogade De uno de los bancos Que fue Que se Que quebraron En la crisis bancaria De hace cuatro años Y que estaba En manos de Fogade Quebrado Todas las instalaciones De ese banco Se las vamos Ya aprobamos Y Fogade aprobó En Junta de Emergencia Financiera Vendérselas Al Banco del Pueblo Y ya tenemos La sede El Ministro de Hacienda Ese muchacho José Rojas Que está trabajando Tan intensamente Me informaba Antier En la noche Estuvimos conversando Allá en el Palacio En una cuenta que me dio Que ya están limpiando Acondicionando Bueno Están Ya designé La Presidenta La Doctora Isbelia Sequera Una Dama Venezolana Con una gran Sensibilidad social Y por eso la llamé Y le dije Ayúdame Ayúdame Para que ese banco Cumpla con la misión Que tiene que cumplir Ella está seleccionando Ya Los empleados Ya le aprobamos Un Eso va a generar Empleo Por supuesto Ya aprobamos Un presupuesto Para adquirir Las computadoras Y todo el equipo Para Telemático ¿No? Para modernizar Va a ser un banco Moderno Con todas las de la ley Y allí se le va a dar crédito Sin estar pidiendo Tanto requisito Que si anda Búscame la partida De nacimiento De De Buda Entonces te piden La partida De nacimiento De Buda Para poderte Dar un crédito Que anda Búscame una ramita De allá Del Ávila Y te la traes Descalzo Bueno Entonces no le dan ¿A quién le van a dar crédito? Sino a aquellos Que tienen garantía Y los fiadores Los fiadores Usted tiene una cuenta De ahorro Por encima De 10 millones De bolívares Que va a tener Una persona Que no tiene Ni para comer Tráigame usted Una fianza De donde usted Compró un carro Que valga No sé cuánto Y que la pobre Gente sale Cabizbaja El banco del pueblo Por supuesto Algunas pequeñas garantías Por ejemplo Esa vivienda Que tú tienes Ese cuartico La garantía Además Para nosotros Es la misma persona Es la primera garantía Porque yo creo Que el pueblo Y lo vamos a demostrar Si va a pagar Los créditos Porque Claro Eso es importante decirlo Eso no es que se va a regalar A regalar dinero Microcréditos Que van desde A lo mejor 100 mil bolívares Hasta Dos o tres millones De bolívares Pero así hay que pagarlo Porque de eso va a depender El banco Si no lo quebramos Y sería Un fracaso Pero yo estoy seguro Que ese banco Va a ser modelo En el mundo Y que el pueblo Va a demostrar Que si es responsable Que no es corrupto Que va a pagar Hasta el último Bolivita De los créditos Que se le den Para la microempresa Elizabeth Tenemos tu teléfono Rangel Gómez Que está acá Estamos haciendo ese listado Para comenzar a procesar Yo le voy a pasar Esta lista de una vez A la presidenta Del banco del pueblo Este lunes Es decir mañana A las once y media De la mañana En el palacio de gobierno Vamos a hacer El acto de creación Del banco del pueblo Y en octubre Como ya yo lo dije Estaremos dando Los primeros créditos Así que Elizabeth Un poquito de paciencia Yo sé que hemos Aguantado mucho Pero dentro de poco El banco del pueblo Va a comenzar a dar Y estoy seguro Que así como te he oído Que tú no tienes límites Para aprender Que hermoso Eso que has dicho Es una poesía Es una Es la manifestación De lo maravilloso Del ser humano Elizabeth Yo estoy seguro Que tú tendrás Tu microcrédito Para ampliar Tu pequeña empresa Igualmente También ustedes saben Que yo ordené La creación Del fondo único social Eso va a arrancar También Casi paralelo Con el banco del pueblo También para atender Microempresas Y para atender A los más necesitados Este es un gobierno Popular No populista Es un gobierno democrático Porque es para el pueblo Es un gobierno bolivariano Porque está buscando Darle felicidad al pueblo Como llamaba Bolívar Y es un gobierno Revolucionario Porque está Transformando Las estructuras Nefastas Del pacto De punto fijo Saludos para ti Elizabeth Para tu familia Tenemos en línea A Iria Villasmil Desde Cagua Estado de Aragua Presidente Iria Te escucha el presidente Aló Buenos días Iria Buenos días Señor presidente Iria Buenos días Iria ¿Cómo le va? ¿Cómo está Cagua Chica? Bueno Bastante caliente Y lloviendo mucho Nunca me olvido de Cagua No se puede olvidar De Cagua Ni el Estado de Aragua Jamás Jamás Mire señor presidente Le molesto por lo siguiente Yo tengo 15 años de servicio En el Ministerio de Sanidad Y estoy luchando A raíz de Mi esposo compró una vivienda Aquí en Cagua Y yo me quedé trabajando En Caracas Pero últimamente Ya con el La subida tan alta De los pasajes Ya lo que gano Prácticamente Se me va en pasajes Aparte de la ausencia Que estoy en el Que estoy ausente De mi casa Mucho tiempo Entonces quisiera Señor presidente A ver si Que me dan un empujoncito A ver si consigo El traslado Para acá Para el Estado de Aragua ¿Tú trabajas ¿En dónde iría? Trabajo En la urbina A nivel de distrito 7 El Estado Miranda Pero en Sanidad Me dices tú En Sanidad En el Ministerio de Sanidad Soy secretaria Tengo 15 años En servicio ahí Y eso es que Una unidad de Estoy trabajando En la unidad sanitaria De Petare De Petare Sí Bueno vamos a gestionar Sería un cambio Yo estoy Yo ya hice Ciertas gestiones ¿Verdad? Ajá ¿Y qué te han dicho? Hablé con la señora González La señora es la junta De la La primera dama del Estado Pero todavía estoy esperando Respuestas También estuve De la primera dama ¿Dónde? Del Estado De aquí del Estado Del Estado de Aragua De Aragua Sí La señora Marieta Claro porque Eso hay que coordinarlo ya A lo mejor La dependencia Donde tú trabajas Depende del Estado Miranda De la gobernación Por la cuestión De la descentralización Por eso te digo Ahí yo no tengo Atribución directa Tú sabes que eso es bueno El proceso de descentralización Que ha llevado Esto pues a manos Como debe ser De las gobernaciones Yo lo que puedo hacer Es gestionar Gestionar Déjame echarle una llamada A Didalco Bolívar Al gobernador de Aragua Ajá Y darle tus datos Y pedirle Y estar pendiente De ello Bueno para ver Si se hace algún cambio Algún traslado Ojalá iría yo Pueda ayudarte Pero entiéndeme Que eso no está En mis atribuciones Porque eso depende De las gobernaciones Lo que no quiero También señor presidente Es renunciar No porque Prácticamente me voy a ver En la necesidad De renunciar Me daría Cierto Mucho dolor Tener que perder El trabajo Mis años de servicio Por el Estado Miranda No has hecho También gestiones No No he hecho Por allá No me lo he hecho Por aquí Para tener la seguridad Para yo solicitar La comisión de servicio O el traslado Pero lo que tengo Es que tener la seguridad De que aquí Me van a recibir ¿Me entiendes? Claro porque habría que ver Si hay cupo para ti Allá en Aragua ¿No? Ese es otro de los problemas Bueno déjame Te prometo Que voy a gestionar Y ojalá Podamos ayudarte A solucionar Tu problema Y que no pierdas Tu trabajo Y que estés Con tu familia Con tu esposo Con tus hijos Pues con mayor frecuencia Que eso hace falta Presidente Tenemos Dos Hermosas Comunicaciones Yo le voy a pedir A todos los oyentes Que pongan mucha atención La primera dice Yo Sabina Yaimara Centeno Mora Venezolana Cédula de identidad Once millones Seiscientos sesenta y cuatro Mil trescientos noventa y seis Por medio de la presente Hago público Mi agradecimiento Al señor presidente De la república De Venezuela Comandante Evo Chávez Frías Así como a todo El equipo de colaboradores Que conforman Su gobierno A usted Capitán Aguilera Quienes hicieron posible Que la luz de mis ojos No se apagara Padecía de una Adémona En la hipótesis Con argumento progresivo El tamaño de la lesión Resistente A tratamiento médico Convencional Y por ello Requería de intervención Quirúrgica Con la mayor Brevedad Por peligro de compresión En vías ópticas El día sábado Veintiocho de agosto Fui operada De esta anomalía Gracias A la valiosa E incondicional Ayuda inmediata Por parte del gobierno El compromiso Con mi patria Es inmenso Venezuela Mi país amado Hoy se levanta Con orgullo Con dignidad Con esperanza Juro Que daré Todo mi esfuerzo Y dedicación Para aportar Mi granito de arena A la reconstrucción De mi patria Que había sido Condenada a la oscuridad Y que hoy reclama De nuestro sacrificio Gracias presidente Gracias hombres Y mujeres Que conforman Su gobierno Sabina Centeno Mora Que bello es esto Para Reconocer el esfuerzo Del capitán Aguilera Jesús Aguilera Borges El capitán Carreño Muchachos que dejaron Todo Aquí está con nosotros Aguilera Yo los conozco Como si los hubiera parido A veces los regaño Les doy un abrazo Tengo en eso Muchos años con ellos Desde que eran muchachitos Yo recuerdo Aguilera Cuando era cadete Siempre ahí En primera fila Trotando Haciendo deporte Ahora se metió a tenista Ustedes se metieron a tenista Ahora son más fitnos Ahora son más fitnos Y Carreño Juega tenis El tenis es un deporte Muy de mucho Por supuesto Mucha exigencia física Aguilera Tú tenías una bicicleta Una vez Una vez hicimos Una reunión Preparando En bicicleta Allá va Aguilera En bicicleta Y yo le quitaba Prestar una bicicleta Hermano A un coronel Coronel Tobar Tenía una bicicleta Esa como los tres chiflados Tobar Jiménez Una bicicleta De tres pedales Hermano De tres asientos De tres asientos Ajá Y entonces yo me llevaba A los muchachos En la bicicleta Présteme la bicicleta Mi coronel Y yo me los llevaba Y íbamos conversando Que él nos iba A grabar conversaciones así En la bicicleta Los tres chiflados Bueno Estos muchachos Tienen años Yo los quiero tanto De verdad A veces incluso Este Bueno Por razones de esta vida No tenemos tiempo Ni siquiera De Sentarnos En un banco A conversar En estos últimos años Que ha sido tan Tan agitada La existencia ¿No? Pero Muchachos que abandonaron En su momento Después volvieron a casa Por supuesto Pero hay que ver Lo que es para un Un hombre De De 25 años Como eran estos muchachos A esa edad Recién casados Casi todos Dos O hasta tres hijos Chiquititos Sin dinero Y dejar todo Agarrar un fusil A medianoche Y salir a buscar camino Eso es Grande Yo no es que le aconseje Eso a nadie Pero es que nosotros No teníamos otro camino Estaban acabando el país Ni eso va a ocurrir Más nunca en Venezuela Estoy seguro Pero Doloroso fue aquello Pero no nos arrepentimos De haberlo hecho Ahora estos muchachos Que bueno Dejaron su carrera militar Estuvieron en prisión Pues ahora Ahí están Como soldados Combatiendo Anónimamente Yo he recogido Lo malo y lo bueno Pero Lo malo es mío Lo bueno es de ellos Dedicados anoche A la Una de la mañana Que terminamos de trabajar En Palacio Después de llegar de Brasil Estaba una señora Me dice Aguilera Mira Ahí está una señora Una señora Que tiene Cuatro horas allá afuera La atendió el general Martínez Aquí está también Rafael Martínez Morales ¿Cómo está el brazo Rafael? Tienes que apoyarme Allá en La Habana Operame Sí Tienes que operarte A qué esperanza A qué esperanza Este es el pinche relevo Sí Puro piconazo No Rafael Tiene una recta Más fuerte que la mía Bueno La atendió Rangel La atendieron Todos los muchachos Pero la señora No quería irse Si no habla conmigo Entonces Aguilera Viene y me dice Está la señora Yo la atendí Ya de madrugada Una señora muy joven Con Llorando Con unas carpetas Agarrada Ahí Aferrada a la vida ¿No? Bueno Que le van a quitar todo ¿Cómo se llama? Tiene embargado Una hipoteca Y ese es un drama De miles de familias ¿Vale? Porque además Hay una usura Aquí en Venezuela Te dan Te dan un crédito Por A 100% Violando la ley Y no hay justicia aquí Bueno Anoche Vamos a ver Cómo le conseguimos a ella El dinero prestado Ella dice Llorando Yo pago Pero Y yo creo en ella Bueno Aguilera La dejé con ella A la una de la mañana Le dije Yo tengo que irme Estaba Rocinez Esperándome todavía A ver si me veía Antes de acostarse Tiene una cochinita Ahora que chilla Una cochinita Sí chiquitita Que chilla Entonces Iba a ir además A revisar los papeles Del programa Y a leer Yo me pongo a leer Cosas Me actualizo Pues de madrugada Bueno Así que Aguilera La atendió Yo estoy seguro Que ya Hoy me va a decir Aguilera Ya buscamos la solución Porque ese Aguilera se mueve Como un avión Para ayudar Claro que nosotros Ojalá Le decía yo a la señora Noche Pudiéramos ayudarlos A todos Y con la urgencia De las lágrimas Del dolor Hacemos hasta donde podemos Y le pedimos a Dios Que nos ayude también Y yo llamo Y sigo llamando A todo venezolano Que pueda hacer algo Por un Por otro compatriota Si usted que me está oyendo Tiene recursos Más o menos Vive más o menos Cómodo Con cierta holgura Salga hoy a la calle Y así como los vivos Bueno los vivos no Así como los corruptos Salen todos los días A ver a quien roban Los corruptos en la mañana Dicen yo voy a ver A quien robó hoy Hacen su plan de trabajo Hacen su plan de trabajo En la mañana temprano Ellos se levantan temprano No Bueno No se levantan temprano Porque seguro Se Beben caña Hasta la madrugada Hacen de todo Si Se levantan a mediodía A ver Voy a ver a quien pillo hoy Usted que no es ningún corrupto Y que somos El más del 90% De los venezolanos Porque afortunadamente Los corruptos Poco a poco Se van a ir acabando Vaya Piense hoy A quien voy a beneficiar hoy Váyase para la calle A buscar a un compatriota A uno solo Y ayúdelo Y mañana también Y cada día Que su fuerza se lo permita Bueno Sabina Que Dios te bendiga Y Aguilera Que Dios te bendiga Para los amigos Que no han podido llamar Porque no conocen O olvidaron O no tienen anotados Los teléfonos aquí De la radio nacional Pueden comunicarse Con el presidente Por el 731 3716 Y el 731 3413 Presidente Tenemos una comunicación De Renato Carlos Quelemén Industrial de nuestro país Por medio de la presente Yo Renato Carlos Quelemén Me dirijo usted Muy respetuosamente Mi carácter de propietario De una pequeña fábrica Que confecciona ropa interior Para damas y niñas La cual genera fuente de trabajo Para unas 30 personas Padres y madres de familia Con 24 años de existencia Para manifestarle Mi profunda preocupación Al escuchar atentamente Sus alocuciones De contenido humanista Y me siento conmovido Porque observo Que todos los sectores En su mayoría Solo piden Y critican Destructivamente Cuando la única manera De salir adelante Es aportando Lo que modestamente Cada uno Podamos ofrecer A pesar de las adversidades Ante tanta miseria E injusticia Si somos dignos Debemos indignarnos No basta con moverse Ante las injusticias Es necesario Moverse Y actuar De poco sirve La preocupación Por la pobreza Si no se convierte En preocupación Por erradicarla En nombre de las personas Que trabajan En mi empresa Y en el mío propio Deseo realizar Un donativo De 4 mil panties De niñas En diversas tallas La cual deseo Hacer 4 mil 4 mil Que maravilla Vamos a aplaudir A este hombre Una donación Bueno vamos Aguilera Vamos a coordinar esto Con el amigo Renato Carlos Kelemen Presidente de Creaciones Ricky Un donativo Vamos todos estos donativos Tenemos que Multiplicar Estos mecanismos De donativos Teresita Maniglia Aquí en Radio Nacional Aquí podemos Este puede ser un gran centro Como lo es La Casona Yo hago un llamado A todo aquel Que tenga Yo como estoy rebajando He rebajado Más de 5 kilos Estoy trotando Y estoy En forma Me siento Como de 20 No de 20 partos Como de 20 Bueno Entonces ahora Tengo una ropa Hermano Que yo estaba ya Como casi como Como ustedes Como Juan Y como estos Tanques de guerra Ustedes no son gordos Sino corpulentos Robustos Como el general Salazar Si robustos Como Salazar Bueno Esos son los tanques pesados Yo me decidí Ponerme más liviano Para moverme más rápido Hermano Están disparando mucho Hay que moverse más rápido Bueno Y alguna ropa Me queda ya Ancha Unas camisas grandotas Ahí que usé En la campaña Estaba más gordo Hermano Yo las voy a regalar Todas Y yo Hago un llamado A todo venezolano Mire que tenga Un pantaloncito Un par de zapatos Un lápiz Un uniformito Escolar viejo Un librito De Juan Barreto Me acaba de regalar La democracia vigilante Por ejemplo De Javier Roy Un libro Pues vamos a donarlo Vamos a donarlo Lo que puedan Hasta los que tengan Grandes riquezas Como han estado Donando terrenos Si usted tiene Una gran riqueza Tiene un autobús Por ahí Que esté dañado Vamos a arreglar ese autobús Y se lo donamos A un colegio Un camión viejo Que se pueda Condicionar Como Marisabel Trabajando en la fundación Del niño Condicionar un camión Y ahora es Un consultorio Médico Dontológico Ambulante Que anda por los barrios Atendiendo niños Bueno mire Allá en la casona Marisabel Tiene un centro Para de recolección De donativos Útiles escolares Textos Uniformes Ropa Etcétera Ustedes saben que hay 600 mil niños Muy pobres Que van a empezar A estudiar Gracias a Dios Dentro de 10 días Eso me imagino La algarabía De esos niños Que no estaban En la escuela hermano Ahora Hay que apoyarlos Porque no se trata Solo de que vayan Al salón de clase El salón de clase Debe tener el pupitre Un pizarrón con tiza Debe ser alegre Aquello Debe estar bien acondicionado Los niñitos necesitan Tener un baño Donde haya agua Y todas las instalaciones Deben tener un sitio De esparcimiento Útiles deportivos Deben comer algo Porque lo que vamos a hacer Como se le va a enseñar A un niño muerto de hambre Como uno muchas veces ve En esas escuelas De los barrios Pobres De los caseríos Que van los niños muertos De hambre Que van a estar aprendiendo Así que Vamos Centros de acopio En todo el país Y comuníquense Con la presidencia De la república Con Radio Nacional De Venezuela Con el Canal 8 Con todas las instancias Con las gobernaciones Con los comandos De guarnición El plan Bolívar 2000 Vamos todos Que despierte Definitivamente El espíritu De solidaridad En Venezuela Tenemos otras llamadas Pero queremos Informarle Al público A la gente Que se pegó Tarde del programa Que hoy se repite A las 6 de la tarde Por la antena informativa A 1050 AM Y a las 9 de la noche Por la antena popular 630 AM De aquí De Radio Nacional Tenemos en línea Desde aquí mismo Cerquita de la Florida A Pedro Marrero Pedro te escucho El presidente Pedro Marrero Buenos días Buenos días Pedro ¿Cómo está usted? Bueno Yo soy aquel Del cafecito Muy bien ¿Cómo está la familia Pedro? Bueno Bien Gracias Mire Yo quería tocarle Tres puntos Presidente A ver Dime Yo quería Una pared Que me proteja La casita Que está aquí Pegada en la radio Para proteger Una pared de bloque Yo quería que usted Me origente ¿A dónde puedo ir? Bueno Hoy mismo va a ir A tomarse un café Allá al capitán Aguilera Que está aquí Al lado mío Y para ver Cómo hacemos Y tú tienes Tú vives ahí ¿Con quién? Con mi señora Ajá Dale un abrazo A tu esposa Y dos hijos Y los hijos tuyos Pueden ayudar A construir la La pared ¿No? ¿Cómo no? Claro Y algún vecino Que quiera ayudar Ajá El plan Bolívar 2000 Vamos a encargarnos De eso Ese es el primer punto A ver Te vamos a ayudar A construir la pared Ajá Con tu familia Dime ¿Qué otro punto? El otro es Que yo soy jubilado Ajá Y todos los pensionados Tenemos un retroactivo Desde el año 96 Y sigúrese Yo tengo 72 años No tengo trabajo No tengo recursos económicos ¿Tú trabajaste dónde? En los autobuses de Chapellín ¿Autobuses de Chapellín? ¿Tú eras chofer? Sí Ajá ¿Y quién te debe a ti eso? El seguro social El seguro Claro El bendito seguro social Ajá ¿Cómo robaron ¿Cómo los robaron ustedes, hermano? Sigúrese Son 250 mil bolívar Que nos deben Que además Para el día de hoy Es una miseria Esa es tu pensión Mi pensión De eso es que digo Ajá ¿Y no te llega la pensión? No, no, no Esa sí mensualmente ¿Te llega mensualmente? ¿Cuánto te pagan de pensión? 90 Imagínate tú 90 de pensión Tú sabes que estuvimos revisando Por ejemplo En PDVSA Las jubilaciones, hermano Del año pasado Ajá Ajá Porque es una gran empresa Para decir Todos los venezolanos Eso no es de un grupito Eso lo agarró Un grupito Para enriquecerse ¿Tú sabes A cuánto Llegan las prestaciones De los ejecutivos Que se jubilaron El año pasado Y todos estos años? Bueno Se pierde de vista La pensión De un caballero De estos 15 millones De bolívares Mensual Tú sabes Que manguanga, chico Ah, imagínate tú, hermano No, eso no puede ser Eso se tiene que acabar Aquí definitivamente Y Dios quiere Eso Se tiene que acabar Lo va a acabar usted Pues y tú también Y todos nosotros Ahora Bueno, mira, viejo Yo te voy Perdóname lo de viejo Por cariño No te me ofendas No, gracias Una vez le dije yo así A un amigo Y me dijo ¿Cómo que viejo? No me diga viejo Siquiera pregúntele a mi mujer Para que vea que no soy viejo Imagínate tú, Pedro Entonces, mira, Pedro Ajá Hoy mismo el Capitán Aguilera Va a ir por allá Con su equipo de muchachos Y de muchachas Ajá Y vamos a gestionar Este retroactivo Que no es tuyo solamente Eso es a muchos Venezolanos Son como 400 mil Sí, se lo llevaron, hermano Eso se lo robaron Cuatro bandidos Adecos Copellanos, etc Los mismos que quieren Sabotear la constituyente Ajá Porque no quieren que esto cambie Esa, ¿quién va a querer Que les cambie eso? Es la manguanga De esos corruptos Ellos no quieren, por supuesto Ahora Nosotros Tú sabes que yo tomé la decisión De salvar el seguro social No lo vamos a eliminar Pero lo vamos a sanear Por supuesto Y en la nueva ley orgánica De administración central Que ya está publicada La aprobamos Porque el gobierno Que yo dirijo Está haciendo tareas de gobierno Y tareas legislativas Porque aquí hace mucho tiempo Que los congresos No legislan Ahí están Leyes viejas Leyes que no sirven Tú vas a creer Que aquí en Venezuela Nunca había habido Una ley eléctrica Siendo Y ahora Ahora hay una ley eléctrica La hicimos nosotros En el gabinete Ahora Hemos hecho una ley De administración central Calienta café Que viene el ministro Para acá Ajá Calienta café Mi hija Dale un abrazo ¿Cómo se llama tu esposa? Ninfa Ninfa Me mandas un café Que me llegue aquí Antes que termine el programa ¿Viste? Claro Esos cafés muy ricos Que hacen allá en tu casa Pedro Bueno mira Lo cierto es que Nosotros Yo ordené La recuperación del seguro social Y la parte médica La parte médica Del seguro social He ordenado Que se la pasen Al ministerio de salud Para organizar Toda la atención médica Bajo un solo criterio Y acabar con eso De que los hospitales Del seguro social Se manejaban Según un criterio Los hospitales Del ministerio de salud Se manejaban Con otro criterio No Ahora eso va a ser Un solo criterio Y hemos comenzado A recuperar los hospitales Y lo haremos Poco a poco Pero la parte De pensiones De prestaciones Seguro de paro forzoso Eso queda En el nuevo ministerio Del trabajo Y ahí está El doctor Lino Martínez Trabajando En una nueva ley Que la debemos aprobar Antes de octubre Antes de que termine El lapso habilitante De las leyes habilitantes Para ir saneando El seguro social De todos modos Vamos a gestionar Tu caso personal A ver Cómo te ayudamos Pedro Tenemos Tenemos que informarle Presidente Que ayer se llevó A cabo El radio maratón Del estado Bolívar Fue para recuperar fondos Para el hospital De Guayana Participaron Las 23 emisoras De la región Y fue una iniciativa De la cámara de radio Capítulo Bolívar Ellos transmiten A los presidentes Y quisieran saber Cuando va usted por allá Si va a anunciar Algún aporte especial Para este hospital Y bueno Le dan su saludo Bueno Mi saludo para ellos Mi felicitación Y vamos a darle un aporte Hasta donde podamos Sí Al hospital Y yo estoy Diseñando la agenda De giras Por el interior del país Que ustedes saben Siempre las estamos haciendo Y ya les informaré Con tiempo Cuando vamos de nuevo A Ciudad Guayana Al estado Bolívar Presidente Le tengo una bellísima noticia En estos momentos Está llegando A Radio Nacional De Venezuela Una caja gigante Con crellones Y lápices Y una cartica Muy linda Del niño José Mauricio Tavío Hijo de los periodistas María de la Paz Higuera Y Arnaldo Tavío Dice Señor presidente Te regalo Estos materiales Para la escuela Del proyecto bolivariano Un niño Que cree en ti José Mauricio Tavío Que Dios bendiga A José Mauricio José Mauricio Bueno A nombre de muchos niños Que van a recibir Esos lápices José Mauricio Allá está la caja Pero que grande esa caja Esa caja la tenía Ese niño allá Bueno mira Nos ha regalado Todos esos materiales Para las escuelas Bolivarianas Gracias José Mauricio Y debo decirte Que ese nombre Mauricio Lo usé yo mucho Esos nombres Que uno utilizaba Tú sabes Nombres ¿Cómo se llaman esos nombres hermano? Nombres de guerra Nombres de guerra Usted sabe mucho de eso Yo una vez Yo una vez Me llamaba Mauricio Si era mi nombre clave Le decía Le mandaba yo un mensaje Aguilera Mira un mensaje Mauricio Mauricio pues era yo Mira que Mauricio Te mandó saludo Que Mauricio anda por ahí Dando vuelta Y andaba yo dando vuelta Por todas partes Bueno Y a María de la Paz Higuera Y a Arnaldo Arnaldo Bueno también De tal palo Tal astilla Ese niño José Mauricio Que Dios te bendiga Debe estar sintiendo Eso que siente Porque se lo ha transmitido Primero Dios Y segundo María de la Paz Bello nombre Y Arnaldo Así que Lo felicito a ustedes Como familia Y gracias José Mauricio Que Dios te bendiga Y vas a ser un hombre Noble Luchador Y grande De tu país De Venezuela Esta querida Venezuela Presidente Tenemos en línea A la señora Hablando de hombres grandes Tenemos que Saludar Al gran Andrés Galarraga Andrés Galarraga Ha vuelto A la cueva Y no solo a la cueva Al terreno también Ayer lo vimos en el terreno Ovacionado por la multitud Con el equipo Los Bravos de Atlanta Y estamos seguros De su recuperación total Gracias a Dios Y a la voluntad Del gran gato Andrés Galarraga Por cierto Que estamos por aquí Por aquí se escribió Andrés Galarraga Aquí en Chappellín Jugaba Chapita Aquí en la esquina Vamos a ver si nos refuerza Vamos a ver si nos refuerza Porque de verdad Haría falta Y a Samy Sosa A Samy Sosa también Pasamos de venezolano Lo que pasa es que Si llevamos a esa gente Nos saca Fidel allá Orestes Quindel No hermano Mejor yo me llevo Un equipo más o menos No estoy llamando A los veteranos Como David Concepción Es un equipo Un juego de veteranos David Concepción Víctor Lavalillo Mañana tenemos entrenamiento Pasado mañana Vamos a hacer la primera práctica Del equipo que va a ir a La Habana Bueno así que Muy felices nos sentimos Y a toda su familia A los amigos De por aquí de Chapellín Donde nació y se crió Andrés Estamos felices Por esa La vuelta del gran gato Y que Dios lo bendiga Y le dé vida y salud Y siga bateando Honrones durante muchos años Presidente Presidente Tenemos en línea La señora Rosana Pérez De San Mateo Estado de Aragua Buenos días Señora Rosana Adelante Buenos días Señor Presidente Buenos días Rosana Buenos días ¿Cómo está la familia? Estoy muy bien San Mateo Estado de Aragua Estado de Aragua Ahí fue donde Ricardo te se inmoló Ajá Mire yo lo llamo Porque en tres oportunidades Nosotros Yo soy Presidenta De la Asociación De Vecinos De La Aceitera Ajá Dime La Aceitera La Aceitera La Aceitera queda en San Mateo En San Mateo Es una urbanización Es un parcelamiento de Invibar ¿Un? Parcelamiento de Invibar Ah es un parcelamiento Ajá Las zonas rurales de Aragua Del Valle de Aragua Ajá Es un parcelamiento de Invibar Entonces entre oportunidades Nosotros nos hemos dirigido Al Palacio Miraflores El 22 de febrero Yo entrego un informe Aquí en Maracay Cuando usted vino A inaugurar los grillitos ¿Aló? Ah sí Te estamos oyendo mi amor Te estamos oyendo Cuando usted vino A inaugurar los grillitos Yo le entrego un informe Ahorita El 28 de agosto Fui otra vez Para Miraflores Me atendió el capitán Urbá Y le mandó un informe Al gobernador del estado de Aragua Y el gobernador Dijo que no había presupuesto Para nada Porque todo estaba paralizado Nosotros tenemos un parcelamiento Donde tenemos 294 parcelas Donde hay ¿Cuántas hectáreas Tienen ustedes ahí? 294 familias Hay en el parcelamiento ¿Pero cuántas hectáreas son? Hectáreas Bueno Bueno, no importa Queda cerca de San Mateo Está dentro de San Mateo Bueno, ok Y la solicitud de ustedes ¿En qué se basa concretamente? Hay dos puntos claves En el agua El agua que hay un tanque En la parte alta del caballo Donde el tanque Se lo sonaría A 8 barrios Porque aquí 8 barrios de San Mateo Que están Tienen 20 años fundados Y no tienen agua 20 años Fundados y no tienen agua Y no tienen agua Imagínate tú Qué irresponsabilidad De tantos años Ajá Este, yo he ido a Huacara ¿Y cómo hacen ustedes Con el agua? Eh, la cinterna Viene cada 8 días ¿Y se las Se las proporcionan Gratuitamente O les cobran? No, gratuitamente Por la alcardía Cada 8 días Cada 8 días Y nosotros tenemos Una bomba que está instalada Sería el colmo Que les cobraran Es que en alguna parte Les cobran además No les ponen agua Ni nada Y les cobran El pipote de agua Ajá, dime Ajá Este Y la otra El otro punto Es lo de las viviendas Mire, nosotros fuimos A todos los organismos Departamentos De parte del Estado Y dijeron que no Que no había presupuesto Ni nada Fui a IMOVI Que aquí hay un organismo Que se llama IMOVI Me dieron una información Que vino de Erconavi Donde decía Que San Mateo Estaba metido Pero para el último año De gobierno Esto todo se lo dejé Yo allá en Miraflores Este, con el capitán Urbaez Entonces fue que yo consulté Con un abogado Y me dijo Bueno, pida de los gastos Con factura Y ahí lo que me mandó Fue un papelito Tamaño carta Y ahí me estipuló Hasta llegar un total De un millón treinta mil Entonces cuando me llega eso Pues yo le digo Mire, mija, como maestra Yo nunca me gané eso Ni he reunido jamás Ese dinero Porque yo primero tenía El gasto de mi casa Educando a mis hijos Y todo lo demás Y yo no pude nunca reunir Medio en un banco Entonces le dije Tú me vas a tener que esperar Y me puse a buscar Familia a quien me prestara Ese dinero Y la gente me decía Bueno, pero ven acá ¿Qué dice esa cláusula? No dice que tú Los gastos todos corredan Por cuenta de la comprador Le digo, claro que sí Entonces tú no le tienes Que pagar nada a ella Bueno, total que entonces Ok El abogado me dijo Y los abogados que consulté A un vencimiento de cuatro meses 120 días Bueno, cuando se venció Medio en Medio en Medio en Medio en Medio no tiene validez Se venció el 20 de julio del 98 Transcurrieron todos esos meses Y en el mes de enero Me llegó algo así Con una citación El 7 de enero Estaba yo recogiendo la Navidad Entonces le digo Mire, ¿de qué se me acusa? Que yo sepa Yo soy una mujer Que jamás se ha actuado En contra de la ley Y nada Yo soy una maestra jubilada Creí a mis hijos Formé mi hogar Hasta que mi esposo murió Hace poco Y entonces tengo mis hijos ya grandes Yo no tengo nada En contra de la ley Lo que tengo es una hija enferma Que sufre Y que la tengo bajo Mi cuidado Porque ella está incapacitada Para trabajarme Entonces, bueno Ella Me dijo No, usted está citada Mire, ¿por qué? Yo le infarto Porque yo me quedé sin hablar En ese momento Cuando esa mujer Me cita en un tribunal Tal que ella me tiene enjuiciada Por daños y perjuicios Imagínate tú Y que lo que pretende Es quitarme la casita Presidente Porque, ¿qué le digo? Yo no tengo más nada Yo tengo un sueldo De maestra jubilada Porque yo estudié también A nivel de profesor Pero siempre es así como maestra Porque nunca me llamaron Para unirse o ni nada Pues me una vez Aquí usted sabe cómo se entiende En el gobierno de turno De los copellanos Entonces Bueno, Nelly Fíjate Te hemos oído con detalle Tu caso Bueno, es un caso Creyendo en tu palabra Por supuesto Primero que nada Es un caso Típico de una estafa ¿No? O que tiene indicios A lo mejor Es una posible estafa Es un caso jurídico Yo voy a ordenar Al equipo de asesores Legales, abogados Que tenemos nosotros En la procuraduría Para que atienda ese caso Para que tú te entrevistes Con ellos Sin que te cobren Ni una locha Para darte Apoyo jurídico Porque es un problema De leyes Ahora Ese es uno De los más graves Problemas que tenemos Los venezolanos La ley no se cumple Ni hay quien la haga cumplir Y eso corresponde Al poder judicial Fundamentalmente Ustedes saben Que todos esos casos Se ventilan En los tribunales Entonces aquí Muchas veces Terminan enjuiciados Los inocentes Y les quitan las casas O van a prisión O los someten Bueno, a toda la presión Este Incluso Pública Y toda una alteración De la vida Y muchas veces Los grandes cacaos Los grandes delincuentes Se ríen del país No hay ley para ello No hay quien Quien tome decisiones Al respecto Por eso la constituyente Por eso Y yo llamo al país De nuevo A apoyar La asamblea nacional Constituyente Y sus soberanas Y legítimas decisiones Una de las cosas Más grandes Que está ocurriendo Es la transformación Del poder judicial Después que aprobemos La nueva constitución Yo creo que en octubre O noviembre A más tardar Comenzaremos entonces Todos los venezolanos En democracia A sacar los quistes De la corrupción Comenzaremos a cambiar A fondo Todos los poderes Los poderes legislativos El poder Ejecutivo El poder judicial Y además Si la soberana asamblea Lo considera pertinente Y el pueblo Lo apoya Y lo Y lo aprueba La propuesta Que yo he hecho De crear el poder moral Para luchar Contra casos como este Contra la corrupción Y contra el abuso Del poder Nelly Te vamos a ayudar Y es un caso Para el cual voy a designar Un abogado Que te atienda Y que te ayude Sin cobrarte nada Presidente Tenemos una comunicación De la hermana María Esther Martínez Desde la clínica Dispensario Padre Machado En Montalbán La Vega Señor presidente De la república Reciba nuestro saludo A través de estas cortas Pero sentidas palabras Quisiéramos primero Expresarle nuestras gracias De corazón Por haber escuchado Nuestras súplicas Ya que a través Del procurador Doctor Javier El Echiguerra Supimos que fue aprobado Por usted Nuestra solicitud De exoneración Del impuesto Del equipo De resonancia magnética Gracias señor presidente Gracias por su Justicia Gracias por ayudar A tantas personas Que se beneficiarán Con este servicio Y en nombre de ellos Ese soberano Como usted nos llama La congregación Hermanita De los pobres De Maiketía Congregación Venezolana Lo invitamos Lo invitamos humildemente A que sea usted Y su señora esposa Los padrinos De este servicio Y corten la cinta De la inauguración La cual fijamos Para el 18 de septiembre A las 11 de la mañana En un acto Donde estaremos presentes Todos los que conformamos Esta institución Clínica Dispensario Padre Machado Montalbán La Vega Esperando contar Con su presencia Nos despedimos De usted Atentamente La directiva médica Y la congregación Hermanita de los pobres Hermana María Esther Martínez Bueno María Esther En verdad Agradecemos tu comunicación Y nos alegramos mucho Que esté Marchando Viento en popa Pues Esta congregación Hermanita De los pobres Y de la clínica Dispensario Padre Machado Yo voy a consultar Mi agenda Y voy a hablar Marisabel debe estar Escuchándonos Para Bueno Tratar de Ojalá podamos acompañarlos Vamos a ver Cómo tenemos la agenda Para ese día Me dijiste El 18 de septiembre A las 11 de la mañana Vamos a ver la agenda Y ojalá podamos Acompañarlos De todos modos Los acompañamos Siempre espiritualmente Y apoyándolos Hasta donde podamos Este asunto De la exoneración Del impuesto Para el equipo De resonancia magnética Pues es una obligación Porque realmente Los equipos médicos Que se importan Porque no se producen En el país Deben ser exonerados De los impuestos Porque además De la caída De los presupuestos Además de la crisis económica Pues no podemos Eso sería Todavía Bueno Incrementar el costo Y las dificultades Para equipos Que son De emergencia Y necesarios Para atender A la comunidad Felicitaciones a ustedes Y sigan adelante En esa lucha Por los pobres Y para ayudar A los más necesitados Tenemos aquí Una comunicación De la primera dama Marisabel Rodríguez El Chávez Que dice Que el programa Se llama A partir de compartir Y que el centro De acopio De útiles escolares De la fundación Del niño Queda en el estacionamiento De la casona Aprovecho presidente Para hacer la cuña Hoy cumplimos dos meses De circulación Del correo del presidente Estamos sacando 150 mil ejemplares ¿Cómo va eso Juan? Estamos llegando Estamos llegando a los Estados Unidos A través de A seis ciudades Comenzamos hoy A sacar un Suplemento cultural E ideológico Que se llama A sobre abierto Que acompaña El correo de los niños En la portada Está Chávez Y Chávez Chávez el insurgente Y Chávez el mandatario Se están saludando Allí Ah sí Ah no El mismo El mismo Y tenemos una entrevista Que le realizaron En el mes de octubre En el viejo top Una revista española Y para que la gente compare Las ideas que ustedes Ponían en ese momento Y lo que se está llevando A cabo ahora Se va a dar cuenta Que hay consecuencias Con el proyecto Y hay mucha relación De continuidad Entre lo que usted piensa Y lo que se viene haciendo Bueno Garjuante Felicito a ti Y a todo el equipo A Gonzalo Ramírez El coordinador Al consejo de redacción Héctor Sánchez José Iglesias Roberto Galván Humberto Jaimes El jefe de información Omar Cruz Director de arte Arraya Escobar Editor gráfico Jacqueline Landaeta En el diseño Uncas Montilla En ilustraciones Eduardo Hernández En coordinación de producción Oscar Páez El gerente de administración José López En la impresión Y la distribución Milagro Herrera Asesor jurídico Y Ramón Gordis Asesor editorial Además de todos Los pregoneros Que distribuyen Por todo el país El correo Del presidente Y de verdad Que lo felicito Y este Aporte cultural El correo A sobre abierto Está saliendo Desde hoy Va a ser el suplemento Cultural de los domingos El correo del presidente Ah Los domingos El correo a sobre abierto Me parece que es interesantísimo Porque hay que llenar De contenido ideológico El proceso revolucionario Esa es la idea Esa es la idea No hay revolución Sin ideología Y ustedes saben Cuál es la nuestra Hermanos La ideología Bolivariana Revolucionaria El árbol De las tres raíces Ayer me pedía Una entrevista Que se la voy a dar A un periodista internacional Para hablar de ideología Porque él me decía Bueno una revolución Pero cuál es la ideología Bolívar Es Bolívar Y es Simón Rodríguez Y es Ezequiel Zamora El árbol De las tres raíces La raíz bolivariana La raíz zamorana La raíz robinsoniana Porque como ustedes saben Simón Rodríguez Era tan rebelde Que se cambió el nombre Y se puso Samuel Robinson Aunque yo creo Que lo hizo Para conspirar también Para que no lo descubriera En ese nombre de guerra Samuel Robinson Pero eran las mismas iniciales SR Él era Simón Carreño Rodríguez Se quitó el Carreño primero Y se quedó Simón Rodríguez Y luego Samuel Robinson Así por eso hablamos Del Robinsonianismo En mi discurso Ante la asamblea constituyente El 5 de agosto Hoy hace exactamente Un mes Cuando presenté Las ideas fundamentales Para la nueva constitución Bolivariana Yo hablaba Del invencionismo Robinsoniano Aquello de inventamos O erramos Estamos inventando Modelos adecuados A nuestra propia realidad Aquí estoy viendo En el suplemento El correo a sobre abierto De los domingos Del correo del presidente Una entrevista ¿Verdad? ¿De qué fecha sería Esta entrevista Juan? Esa entrevista Es de octubre del año pasado En plena campaña electoral Y yo me puse a revisar Todas las entrevistas Que usted ha hecho Y las vamos a ir reproduciendo Para que la gente Vaya viendo El transcurso De sus ideas A lo largo De todo este proceso Y esto no pretende Ser más que Un aporte A la discusión Ideológica De este momento El bolivarianismo Ante tantas corrientes Que si se acabaron Las ideologías Que si el neoliberalismo Que si el fin de la historia No, no Aquí estamos Comenzando una nueva historia La revolución democrática Bolívar Aquí me hacen Alguna pregunta Por ejemplo Me preguntan Esto hace un año Hugo, vamos a comenzar Esta entrevista Con una pregunta elemental Y al mismo tiempo Fundante ¿Cómo te defines Políticamente? Esa es una pregunta De una entrevista Que está sacando hoy El correo del presidente En el A sobre Abierto Fíjate Vamos a ver Cómo respondí A ver A ver si sigo Por la goma O he tirado Piconazo Vamos a ver Qué respondí Fíjate Tú dices aquí Como bolivariano Y revolucionario Esa es mi Autodefinición política Claro Hay libertad Para que cada quien Me defina Según su propia versión O su propio lente Pero aplicándome yo Mi propio lente Soy un bolivariano En esencia Y un revolucionario Para mí Bolívar No pertenece A la historia Documental Es una referencia Viva y actuante En el presente Los ideales libertarios De Bolívar Son una fuente De inspiración Permanente Y también Una guía Para la acción Si tomamos en cuenta La actual crisis Endémica Que padece Venezuela No nos podemos Dar el lujo De prescindir De un legado Político Tan coherente Como el que nos dejó El libertador De ello Se sigue naturalmente Lo de Revolucionario Como no Contrastar La utopía Revolucionaria Y fundante De Bolívar Con el proceso De desarticulación Que el proyecto neoliberal Le ha impuesto A nuestros países Los supuestos Aparentemente Inconmovibles De lo que se ha llamado El pensamiento único Tienen un severo Cuestionamiento En la marginación Política Económica Y social Que padecen Cotidianamente Millones de latinoamericanos El pensamiento De Bolívar Es en este Preciso sentido Una invitación Permanente Para repensar Y rehacer Todo lo nuevo Es Bolívar Que vuelve Muy bien Entendemos entonces Desde el valle Siempre tengo que decirlo Mi parroquia A Soleil Silva Soleil te escucha El presidente Aló Soleil Buenos días Señor presidente Buenos días Soleil ¿Cómo está la gente Del valle? Bien Mire primero que todo Quería para que Por medio de usted Le dieran las gracias Al teniente A la teniente Coronel Milagros Borrego Y al coronel José Manuel Echevarría Que hace dos meses Operaron a mi mamá En el hospital Padre Machado Y ellos a mí Me ayudaron Con el Quis quirúrgico Me lo facilitaron Que costaba alrededor De 380 mil bolívares Y ellos allí Para que por favor Le dé las gracias Por la ayuda Que ellos me dieron También quería Plantearle algo Yo vivo Con mis dos hijos Un niño de dos años Y una niña de cuatro Con mi suegra Vivimos Este Como quien dice Aquí En un cuartico Dormimos los cuatro Entonces hay un plan Habitacional aquí Que van a hacer En el valle De Lina Y son unos apartamenticos Para ver si Como nosotros Tenemos todos los papeles Pero una ayudita Para nosotros Este O aquí en el valle O una casita En Guarena Donde nosotros Bueno Podemos vivir Toda la familia Y también Como yo solicitaría Un Información Para solicitar Un crédito En el banco Del pueblo Este Yo trabajo Con manualidades Y entonces Este Bueno Muñecas Este Adornos navideños Todo lo que se trata Con manualidades Este Parte de la insería También Bonito Yo te voy a encargar Una cochinita negra Para regalarse La rocinés Una cochinita de trapo Con mucho gusto Yo se la haría Si entonces Yo lo que tengo Es una máquina De coser Que me regaló mi mamá Pero entonces También queríamos Hacer entre mi hermana Y una vecina Bueno Este Como quien dice Hacer otros cursos También Para tener Más conocimientos Y trabajar más Sobre esto Ok Soleil Fíjate que Hemos tomado nota De tus cosas Primero El agradecimiento Yo se lo extiendo A los médicos Que te atendieron Atendieron a tu A tu mamá Y hicieron posible Su operación Ahora Eso es una obligación De nosotros Una obligación De los médicos Y es un derecho De ustedes Pero estamos rehaciendo El derecho a la salud Que también Se lo habían quitado A nuestro pueblo A ustedes Esa es una de las Prioridades más grandes Que tenemos La salud Atención De salud Atención médica Cuanta necesidad Cuantas operaciones Paralizadas Cuanta gente Clamando salud Clamando por una Atención médica Y estamos pues Impulsando eso Con la mayor fuerza Posible Y en cuanto a Tu solicitud de vivienda Pues vamos a procesarla Vamos a comunicarnos Contigo Para Explicarte Para que algún Funcionario De INAVI Del Ministerio De Infraestructura Te explique Cuáles son los requisitos Cuáles son los formularios Que hay que llenar Ojalá podamos ayudarte En el corto plazo Si no pudiéramos Este año Porque repito La necesidad son De millones Y este año No podremos hacer Sino 30 mil viviendas Con los recursos Del Estado Pero ya estamos inventando Para ser bolivarianos Y robinsonianos Yo tengo una reunión Esta semana que viene Ya le voy a decir Cuando Tenemos Aquí la tengo En la agenda Esta es como la Biblia Pero la segunda Biblia No La agenda mía El martes 14 de septiembre Vamos a ver un proyecto Que ordené Elaborar Para La construcción De viviendas De madera De madera Nosotros tenemos allá Aquellas Gigantescas extensiones De De pino En Uberito Esos pinos Los sembraron Para Obtener de allí La materia prima Para el papel Ustedes saben que De la agricultura Se saca no solo la comida El papel Los periódicos Esto viene de la agricultura De la pulpa De papel Eso sale de la madera El pino Esos pinos Yo no sé cuántas hectáreas Son miles de hectáreas Que hay en Uberito Pero como aquí no se hizo El proyecto se perdió En el camino Como se perdió Todo En manos de los corruptos El pino Mucha Una parte grande De las extensiones Son miles de hectáreas Son millones de pinos Ya se pasaron Porque eso tiene su tiempo Eso tiene su tiempo Para que La materia prima Sirva para papel O sea Ya La madera está muy dura Eso tiene un momento En que se corta el pino Se procesa Pero aquí nunca hicieron Las plantas procesadoras Y casi todo este papel Es importado Cuando aquí tenemos La capacidad De producir papel Y de venderle al mundo Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Dios mediante Nosotros vamos a producir papel Y vamos a exportar papel Ahora Mientras eso está Ese proyecto Ya lo estamos impulsando ¿Qué vamos a hacer Con esos millones de pinos Que ya se pasaron Para papel? Ya no sirven para papel Bueno Vamos claro A resembrar Pero vamos a utilizar Esa madera Vamos Estamos haciendo Un estudio científico Para Con esa madera De pino Que es tan buena Construir Viviendas Igual en Barinas Ordené hacer un estudio Porque yo vi Y pasé una tarde Muy agradable Recuerdo Con Una hermana Que en paz descanse De Monseñor Moronta Que falleció Hace varios años Esposa de un gran amigo De mi infancia Julio Hunda Ellos son sociólogos E hicieron un estudio Y construyeron Una casa de bambú No son ranchos Casas Con tecnología avanzada Que aprendieron ellos Creo que en la China Bueno Con bambú También se hacen casas Con madera Esa es materia prima Así que no hay que ver La solución Del problema habitacional Solo con el perfil clásico No Eso es para los que no tienen creatividad Nosotros estamos inventando Así que vamos a hacer Viviendas de concreto Como las tradicionales Pero por ese camino Solamente No vamos a solucionar El problema Porque pasaríamos Como 20 años Para poder construir Tanta vivienda Que hace falta Vamos también A buscar Otros caminos De viviendas Para algunas regiones De madera Y viviendas De bambú Por ejemplo Con técnicas Muy modernas Que van a ser además Viviendas frescas Más baratas Y nos van a permitir Suplir La gran demanda Que hay De vivienda Es un problema Gravísimo Que hemos heredado De estos 40 años De desastres Presidente Tenemos en línea El señor Froilán Rojas Desde el estado Mérida Buenos días Señor Rojas Adelante Buenos días Señor presidente Froilán ¿Cómo está? ¿Cómo está Mérida? ¿Cómo está Mérida? Sí Sí, hola Buenos días Hermano No recuerdo En este momento Yo mandé una carta De una de la primera dama Y entre la carta De la primera dama Y una para usted Ajá Pero dime No la he leído todavía El problema es El liceo de Chihuarán El liceo de Chihuarán Que es mi pueblo ¿No? Ah, tú eres de Chihuarán Sí, yo soy chihuarero Chihuarán De allá De allá Es un buen amigo El general Hugo García Hernández Ajá Y el general Pedro Dávila Ah, Dávila también Sí El presidente Es que el liceo En un mal sitio Y se está hundiendo El liceo ¿No? Se está hundiendo El liceo Lo que eran Tú y los amigos Para dar clase A los niños Empezaron a hacer En otra parte Pero está paralizado No sé por qué cosa No sé por qué está paralizado La hechura Entonces los niños En huelgas Van a protestar Los alumnos Como a cuidarlo ¿No? Pero eso está hundiendo Está greciando El nuevo está paralizado No sé qué está haciendo Si es Mindur Está paralizado ¿No? Y tú estás llamando De la capital de Mérida No, de Ejido Ah, tú estás en Ejido Bueno, fíjate Yo voy a ordenar Una comisión A través del comando De la guarnición de Mérida Allá está De comandante de la guarnición El general García Carneiro Jorge García Carneiro Sí, señor Es compañero de mi promoción Y un gran amigo Y un gran militar Y un hombre de pueblo Está trabajando allá En el proyecto Bolívar 2000 Tú sabes Para que manden Una comisión De ingenieros A hacer una evaluación En Chihuahua Esa orden Se la voy a dar Hoy mismo Al general Que me mande Un presupuesto Y conjuntamente Con la gobernación De Mérida Que tiene que asumir Su responsabilidad También en ese caso Por supuesto Vamos sin embargo A apoyar Hasta donde podamos Para que esos muchachos Tengan su liceo En buenas condiciones Un estadio Un estadio Allá en Chihuahua también En el módulo Y por nos falta Los principales servicios Como es el urólogo Mira, óyeme Froilán Todo eso en Chihuahua Todo eso Oye, Froilán Tú me oyes El hospital Del seguro social Mira, Froilán Ajá Tú me estás oyendo Sí, señor Todo eso El hospital El campo de veibol Etcétera Es para Chihuahua Sí, para Chihuahua Dime una cosa Y perdona mi ignorancia ¿Cuántos habitantes De Mérida Pero el mejor sí en Chihuahua Ah, de Mérida El seguro de Mérida Bueno, yo voy a comunicarme Con la gobernación de Mérida Y voy a mandar A hacer una evaluación A través del ministerio de salud Del hospital de Mérida Y Chihuahua Te iba a hacer una pregunta ¿Cuántos habitantes Tiene Chihuahua? Yo creo que tiene como Casi unos 4.000 4.000 habitantes 3.500 4.000 más o menos De acuerdo Bueno, fíjate lo que yo voy a hacer Voy a gestionar Y a evaluar El hospital de la ciudad de Mérida A ver si hacemos Un plan de recuperación Está incorporado Todos los hospitales del país Están incorporados Junto con gobernaciones Y alcaldías Pero gestionados Por el gobierno nacional En un plan de recuperación Aquí en Caracas Hemos recuperado Y hemos hecho maravillas En verdad Yo felicito al equipo Que está trabajando en esto Vamos a llegar Por supuesto a Mérida Y vamos a ir a Chihuahua A hacer una evaluación A través del proyecto Bolívar 2000 Para ayudar Y eso sí Yo llamo a la gente de Chihuahua Que nos ayude Con el voluntariado Necesitamos gente Que trabaje Que nos ayude Para que salga más barato Construir El campito de pelota Reparar el liceo El hospitalito Y que el pueblo Viva mucho mejor Pero la democracia Implica Y eso es parte De la cultura democrática De lo que estaba leyendo En este libro Que me regaló Juan Barreto Tradición No La democracia vigilante La democracia vigilante Hay un principio fundamental De la democracia Que es la cultura Democrática Un pueblo Debe tener Cultura democrática Lo que decía Simón Rodríguez En otras palabras Hace 200 años El espíritu republicano Republicano Y democrático ¿Por qué? Porque se piensa En los demás Se piensa En el colectivo Y no es que yo voy a pensar En mí Y yo primero En la puerta del cielo Y los demás Que se vayan al infierno No Vamos a darle La mano al amigo Vamos a darnos Las manos Eso es cultura democrática El pueblo Gestionando Y haciendo Sus propios caminos Y solucionando Sus propios problemas Claro que Guiados y apoyados Por el gobierno Que debe ser Expresión De ese pueblo Esa es la cultura Democrática Que estamos Recuperando En Venezuela Porque estaba Desaparecida Yo le decía anoche A este periodista Del Washington Post Covalesky Covalesky Me preguntaba Lo que me preguntan Muchos periodistas Del mundo Que vienen por allí O cuando yo salgo Del país En Panamá Me preguntaban también En una rueda de prensa Mire que si la democracia En Venezuela Está en peligro La están amenazando Desde el gobierno La asamblea constituyente Yo les digo Mire la cosa es al revés La cosa es al revés La democracia en Venezuela La mataron hace años ya La destrozaron Las cúpulas Adecas y copellanas Y sus aliados Ahora lo que estamos haciendo Con el pueblo Porque no se puede hacer Una democracia sin pueblo No se puede hacer Una revolución Sin el pueblo Si no Es una mentira Es una vanguardia Una élite No es el pueblo Es el colectivo Entonces esa cultura democrática Está renaciendo en Venezuela Y es la esencia Del proyecto democrático Revolucionario Y bolivariano Ustedes pues El pueblo participando El pueblo El pueblo con su angustia Con su amor Con sus ganas Construyendo El país De nuestros hijos El país del siglo XXI En línea tenemos Desde Katia A Leticia Pernilla Presidente Leticia Te escucho el presidente Presidente Con mucho respeto Este Tengo un problema Del marido Que está enfermo Y necesita una operación En el machado De la próstata Y yo le envío Una carta a usted Y no he recibido Contesta La operación No es mucho Es como unos 700 mil Por ahí No sé Pero está bastante mal Tiene Desde febrero Está enfermo Y yo no he podido Conseguir los recursos Todo lo que dicen De examen Todo está pago ya Pero para la operación No tengo Mire señora Leticia Viven en Katia Ustedes Señor Aquí calle Estadio Número 1 Rayá Bueno Fíjate que hoy mismo Vamos a A personarnos allá Yo no puedo ir De aquí salgo a trabajar Y todos vamos a trabajar Pero va a ir una comisión allá Para hacer las gestiones Y tú sabes que muchas veces Nosotros No nos alcanza el dinero Para tantas cosas Porque son miles Pero a veces conseguimos Que nos bajen los costos O que los médicos Así como llamó una señora Hace poco Que los médicos No cobren nada No cobren los honorarios O los bajen Conseguimos apoyo Pero vamos a apoyarte Ten la seguridad Que tu esposo No se va a quedar sin apoyo Y Dios mediante Va a salir bien De su operación Y van a continuar Sin problemas Estoy seguro Que así va a ser Con mucha fe Lo vamos a lograr Le pido a Diosito Por su salud Y por todos Todos los que nos están ayudando Que Dios los bendiga Toditos Amén Radio Imagen 97.1 FM Tampomata Radio Musical 94 FM Del estado Sucre Radio Class En el estado Cogedes Radio Carora FM 100.5 En el estado Lara Radio Latina En el estado Carabobo Radio Paraíso Estéreo En el estado Varinas Radio Premio En el estado Varinas Radio Sur 95.5 En Camatagua Radio 91.3 FM En el Vigía Estado Mérida Y Radio Sonera 105.9 En la Victoria Estado Aragua Presidente Tenemos en línea El doctor Leopoldo Delgado Desde la Florida Buenos días Doctor Delgado Adelante Buenos días Barreto Y buenos días Presidente Buenos días Doctor Delgado ¿Cómo está usted? Leopoldo Buenos días Muchas gracias Me encanta saludarlo Porque hay algo anecdótico El 4 de febrero Yo estaba reunido Con el doctor Leonardo Altuve Carrillo Ah caramba Gran Bolivariano Estábamos los dos juntos Y cuando usted dijo Por ahora Rompimos a llorar Yo soy chavista Y me encanta saludarlo hoy ¿No? Y mi mujer es de Rosa Inés Una fanática de Rosa Inés ¿De Rosa Inés? Sí ¿Y cómo se llama tu esposa? Elsa Elsa Dale un abrazo a Elsa ¿Y cuántos hijos tienen Leopoldo? Tengo una Ah ¿Y nietos tienes ya? Tengo uno A un nieto Que Dios los bendiga a todos A tu familia Muy amable Me encanta ese programa Presidente Porque se ve lo humano Que es usted Bueno hermano Gracias Yo por aquí también siento Tu calidad humana Y eso que has dicho Que te pusiste a llorar Con mi gran amigo Y además maestro Nuestro El doctor Fernando Altuve Carrillo De quien hemos recibido Tantas Tantas enseñanzas Y eso es un viejo roble ¿No? Un viejo roble Yo quiero que usted lo llame Presidente ¿Alguna vez? Lo voy a llamar Al 781 Anótame por favor El 781 No 486 781 4046 Leonardo Leonardo Altuve De todos modos Él debe estar oyéndonos Un abrazo Leonardo He conocido a uno de sus hijos Que habló conmigo hace poco Vino del Perú Un gran abogado Y uno de ellos estaba el día de Por ahora estaba ahí Pero por supuesto Fernan Exacto Fernan Altuve Febre Que era asesor en ese tiempo Del ministro de la defensa Y Igual que don Que el amigo Altuve Pues hombre de gran valor De un gran coraje Ese día Mira yo debo decirte que Pues yo también lloré Por supuesto Muchas cosas Uno ha llorado mucho Yo no soy de eso Yo no soy tampoco Eso Estoy igual que tú No soy de No, que los hombres no lloran Mentira Cuántas veces Uno no llora Y ha llorado Y seguirá llorando Porque el llanto Es expresión de un sentimiento humano El día que perdamos la capacidad De llorar Dejamos de ser hombres Dejamos de ser seres humanos Igual la capacidad de reír De alegrarnos De sentir con los demás Entonces Yo ese día lloré mucho también Como había llorado mucho Durante años De ver tanta miseria Como lloré el caracazo Cuando vi los niños muertos La gente muerta La miseria Como lloraba cuando veía Los indios Cuiva y Yaruros Allá en Apure Bueno, ese día lloramos también Pero De esas lágrimas De aquel gesto De muchos hombres Y mujeres Pues Está saliendo este camino nuevo ¿No? Está saliendo el camino De la patria nueva Leopoldo Bueno, y a ti también hermano Y a tu gente Y a todos los venezolanos Que como tú Somos capaces de llorar De reír De amar Como dice el alma llanera Un pueblo que ama Que llora Que ríe Pero un pueblo que está Renaciendo hermano Que Dios te bendiga Leopoldo Y un gran abrazo A ese gran amigo Don Altuve Carrillo Gran historiador Gran bolivariano De lo más grande Que tenemos en Venezuela Tenemos en línea Desde el traslado de una farmacia De mi propiedad Desde el 23 de abril De 1999 Y el viernes Fui comunicado De que ese Traslado Fue negado Miguel baja el radio Un poco Disculpa Pero Baja un poquito El radio Ah, muy bien El 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 viernes Me comunicaron De que el permiso Había sido negado Cuando ya a mí Me habían dado El 28 de mayo Una autorización Para traslado ¿Traslado hacia dónde? En la misma ciudad De Trujillo Ah, traslado Dentro de tu trabajo No, el traslado De la farmacia Es la farmacia Es una farmacia Para trasladarla De un sitio a otro De un sitio a otro Ok Por desocupación Del local De acuerdo, de acuerdo Entonces El 28 de 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 mayo Me dieron el permiso De traslado Pero el 4 de junio El mismo funcionario Que me dio permiso De traslado Me niega el permiso ¿Y dónde trabaja Ese funcionario? ¿En qué En qué instancia De gobierno? División de drogas Y cosméticos Del ministerio de sanidad Y asistencia social Doctor Rodolfo Salazar Rodolfo Estamos tomando nota Sí Ajá, dime Él mismo Me niega el permiso Alegando algunas razones Que yo trato De justificar Que yo le explico Muy cautivamente Y ahora Por una causa Que supuestamente Es Es banal Y que por Desasistencia De una comunidad Me niega el permiso A todas luces Eso es Alguna presión Supongo yo Que por tráfico De influencia Está tratando De impedir Que yo me Me traslade Bueno hermano Vamos a averiguar Eso hoy mismo Mañana lunes Con Hoy mismo Hacemos contacto Con el ministro De sanidad De salud Ministro de salud Recordemos que Hemos hecho un cambio En los ministerios Un cambio hacia adelante Por supuesto Ministerio de salud Y desarrollo social Voy a conversar Con el ministro Y voy a encargar Al ministro de secretaría Que está aquí Tomando nota Con su mano derecha Muy rápida ¿Qué marca es ese lápiz Ministro? Es un lápiz De los buenos Tomando nota Para gestionar esto Y si hay algún tráfico De influencia Como tú dices O tú sospechas Tú lo estás Estás hablando Con mucha honestidad Una sospecha Pues nosotros Vamos a Investigar eso a fondo Y vamos a gestionar Para que tú Te creo Yo te creo a ti Yo parto de creer Tu palabra Te vamos a ayudar A que hagas tu traslado De tu farmacia Y que sigas Prestándole un servicio A la comunidad Trujillana ¿Cómo está Trujillo hermano? Muy bien Muy bien Yo si quiero a ese pueblo Darle un saludo A toda la gente Y algún día pronto Debo ir por Trujillo De nuevo ¿Cómo hay bolivarianos En Trujillo? Nunca se me olvida La marcha que hicimos Una noche en Valera En Valera Una marcha hermosa Que terminó casi a la medianoche Un abrazo A toda esa gente andina A toda la gente Trujillana hermano Señor presidente Señor presidente Mi farmacia Ya está trasladada El problema Es funcionamiento Que tiene que decir El permiso para funcionar Para funcionar Ok De acuerdo hermano Copiado perfectamente Y te vamos a gestionar eso Presidente Tenemos varias comunicaciones Para usted Una llamada especial De Radamés Larrazábal Ah Radamés ¿Qué dice Radamés? Radamés Larrazábal Siempre que nos vemos Nos amenazamos Con una conversación Claro Un saludo Radamés Vamos a conversarnos ¿Verdad? Este es un gran amigo Y un gran revolucionario Radamés Larrazábal Tenemos también Otra comunicación Del sargento segundo De la guardia nacional José Arevalo Lorca Desde la urbanización El Cartanal En los valles del Tuy Otra de la aeromosa Nancy Silvera Borges Desde la urbanización Propatria Así como también De Silverio Gutiérrez Quien está sufriendo De incapacidad total Y permanente Pero también El pueblo Y los periodistas Quieren conocer Su agenda de hoy Y de los próximos días Ya se nos acabó El programa Se está acabando Son las 10 45 minutos Del domingo 5 de septiembre De 1999 Allá está Teresita Con sus cartelones Que dice Para ver No lo leí Agenda del presidente La están reclamando Esa es la COACH Tenemos COACH Pero me estaban echando Un chiste anoche Que yo sé que lo echan aquí Pues Teresita sale Porque Teresita Es la jefa aquí ¿No? La comandanta Y estamos aquí Subordinados a ella Por supuesto ¿No? Ella es la directora De Radio Nacional De Venezuela Resulta que La semana pasada Estábamos pasados hermanos Y yo emocionado Aquí conversando No sé qué Y ella con un cartón allá Se acabó el programa Que ella lo pone allá Porque está detrás De la Detrás del vidrio Detrás del vidrio Y entonces me dice Rangel que Yo no quería mirar A Teresita Yo mirando hacia abajo Y habla que habla Y ella con ese cartelón ahí Bueno Si faltan 14 minutos Del programa Vamos a hablar de la agenda Pero Antes de la agenda Algunos comentarios Fíjate Estaba revisando acá Me han pasado Los muchachos De la secretaría Privada Un resumen De algunas cosas Importantes Logros alcanzados Durante los 12 Primeros programas De radio 166 llamadas Al aire Bueno Denuncias Solicitudes de apoyo Etcétera De esas solicitudes 137 casos resueltos Incluso se han salvado Vidas Se han resuelto Problemas jurídicos Educativos Agrícolas Industriales Comerciales Se han organizado Cooperativas Microempresas Y otras están por organizarse Hay 29 casos En trámites Buscando soluciones Porque algunas son difíciles Y requieren un tiempo Por supuesto Y aquí hay una lista Larga De casos resueltos Uno por uno Yo felicito muchísimo De manera muy especial Al ministro de secretaría Al secretario privado Al general Arevalo Méndez Romero Al capitán Aguilera A todo el equipo Que está trabajando Semanalmente Con esto Al capitán Fernández Que además ¿Ya tú eres doctor? Casi Casi doctor ¿Qué edad tienes tú? 29 años 29 años Y es casi doctor En ciencias políticas Este muchacho El capitán Fernández Era el Férez Mayor Hermano Y lo es unamentado En el movimiento Estoy haciéndolo público Ya Eso no lo sabía nadie Hasta ahora Era el Férez Mayor De la Academia Militar ¿Yo era qué? Capitán Recuerdo que Un restaurante chino Que está frente A Crema Paraíso Santa Mónica Ahí los convoqué Una vez Y se llevó él Un grupo de muchachos Llegó como con 10 Yo dije ¿Pero por qué trajeron A tanto? Un equipo de golf Un equipo de golf Con el pincher de relevo Porque es que el movimiento Fue así hermano Un semillero Que se multiplicaba Y uno a veces No podía frenarlo Bueno ahí Este Nos sentamos En una mesita Pedimos unas cositas Y lo juramente Ahí El 4 de febrero Ya era subteniente Pero él no participó Porque estaba muy lejos No sé dónde estaba Estaba en la frontera Y me cuentan Después ya nosotros En prisión Que este muchacho Lloraba De la impotencia De bueno Pónchale Que no hice nada ¿Qué pasó? Porque Bueno siempre Ha sido un líder Ahora me lo consigo De capitán Hizo una maestría En ciencias políticas Y está haciendo El doctorado Y está trabajando Con nosotros En todo este diseño De análisis De trabajo De planificación Y atendiendo Todos estos casos Así que Yo lo felicito Fernández también Y a todos Todo el equipo Que trabaja Diariamente con esto Haciendo resumen Trabajando Haciéndole seguimiento Estamos organizando Una sala situacional Para hacerle seguimiento Pero con los recursos Electrónicos Y sistemas de información Más avanzados Cada caso que nos llegue Sea un papelito Como el que nos mandó Radamel Arrasabal Sea una carta Sea una llamada telefónica Le vamos a hacer seguimiento 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 Y seguimiento Buscando la solución De los problemas Porque a veces Son muy complejos Los problemas Y a veces uno mismo No tiene solución Ojalá uno tuviera solución Para todos Pero con fe Con constancia Con dedicación Y con la ayuda De todos Vamos a solucionar Los pequeñitos problemas Que sumados Son los graves problemas Porque la señora Que no tiene vivienda Que el rancho Se le está cayendo Bueno Esa es una señora Esa es una familia Pero así como ella Hay dos millones Entonces es uno De los más graves problemas Que tenemos La vivienda Porque aquí De asesores De abogados El general Martínez El jefe de la casa militar Trabajando con esos oficiales Del regimiento De la casa militar Los soldados mismos Los soldados Ahora Fíjate que hace poco Se me presentó un soldado Un cabo primero Y me dijo Mi comandante Yo tengo la dicha De que los soldados Me llaman Mi comandante Y Como muchos de ustedes También Bueno Me dice Mire yo soy de un pueblito No sé donde En el estado Lara Allá hay un problema Bueno le dije Vaya Vaya en su permiso Que tiene usted Vaya y traiga un informe Y lo trajo hermano Trajo el informe Del problema Y él mismo está Ayudando a solucionar El problema Bueno Ahí vamos Avanzando Poco a poco Poniendo orden En este relajo Que los adecos Y copellanos Y todas esas cúpulas De la corrupción Insertaron Crearon En el país Un bochinche Así lo escribió Una vez José Yo recuerdo Una columna Que sacó José En plena campaña electoral Llamada El El recreo Algo así Que él decía Que el país Era que entramos En un bochinche Hace 40 años Tocaron la campana El recreo hermano Y los muchachitos Se fueron a recreo Y todo el mundo Tirándose en el suelo Y un relajo Y resulta que llegó Decía José Lo llegó Chávez Y tocó la campana Se acabó el relajo Y por eso Los relajados Pues la mayoría Ya no querían dejar el relajo Algunos han entrado Ya en Como tiene que ser En conciencia De que un país No puede estar en relajo Durante un siglo Pero algunos Pues Todavía se mantienen Quieren seguir el relajo Pero no La mayoría Se impone En democracia Bueno Entramos A una nueva semana Voy a anunciar Mis actividades De esta Próxima semana Que vamos a A recorrer En este tránsito Hacia la Venezuela Nueva Esta semana Que comienza El día de hoy Prácticamente La semana Comienza en los domingos Hoy comenzamos La semana Para nosotros Un domingo Es como cualquier día Hoy vamos Salimos de aquí A trabajar Vamos a atender ahora Allá en el En el La plaza Bicentenario Allá está siendo Atendida ya Tenemos más de 20 equipos El general Rangel Y el general Martínez Y el general Méndez Esos tres generales Que tenemos allá Trabajando El ministro de secretaría El jefe de la casa militar Y el secretario privado Han organizado En el patio Bicentenario En la plaza Bicentenario Todo un sistema Para atender al público Los domingos Toda esa gente Que se venía acá Y se agolpaba Aquí en la calle Desde tempranas Horas de la mañana Y que yo no puedo Atenderlos a todos Al mismo tiempo Y yo me angustiaba Demasiado Ahora me siento feliz Y agradezco El apoyo de todos Porque ahora la gente Va a la plaza Bicentenario Que es bastante grande Hay unos toldos Para protegerlos del sol Hay unas sillas Hay unas mesas Para atender Caso por caso Se les da pues Algo de comer Un jugo Se atiende A los niños Especialmente Que hay muchos niños Que van Muchos ancianos Se les da atención Y a algunos Atención urgente Atención médica urgente Bueno Hay unas estaciones Para atención al público Allá en la plaza Bicentenario Ya están trabajando Desde esta mañana En salud Los casos de salud Educación Vivienda Empleo Proyectos Hay mucha gente Que llega con proyectos Vamos a atenderlos Y a darles un estudio Y evaluación A esos proyectos Las denuncias Y casos legales Las becas Y las pensiones Allá tenemos Hay baños Acondicionados Para Para Bueno Para el uso De la gente Y yo Y yo ahorita Llego al palacio Los saludo Un rato La semana pasada Estuve una hora Con ellos Hoy no voy a poder Estar más de Veinte minutos Porque Ya al mediodía Tengo una reunión Con el ministro Giordani De planificación Y desarrollo Antes era Eso una oficina De planificación Ahora es el ministerio De planificación Y desarrollo Jorge Giordani Que está haciendo Un trabajo incomparable Como admiro yo A Jorge Giordani A su familia A su desprendimiento Ayer estuvo conmigo En el Brasil Y conversó un rato Con el presidente Cardoso Estamos planificando Y conduciendo El rescate del país Bueno Vamos a revisar El presupuesto Del año 2000 Me lo van a exponer El plan operativo anual Los planes de desarrollo Del año 2000 Realmente El año 99 Lo que nosotros Estamos haciendo Es trabajar Con retazos Trabajar Con parches Porque el presupuesto Que nos dejaron Estaba destrozado Desarticulado Un relajo pues Ahora El presupuesto Del año 2000 Será realmente El primer presupuesto De este gobierno Bolivariano Y revolucionario Y como yo les decía Hace unos minutos Lo estamos haciendo En base A las necesidades Más urgentes De la población No en base A hacer Galleras Con aire acondicionado O a comprar Pececitos de colores No En base a las necesidades Vivienda Salud Educación Etcétera Eso lo estaremos haciendo Ahora al mediodía Y a las 4 de la tarde Yo no sé si tendré un tiempo De lanzar unas 4 pelotas Hermano A lo mejor me da tiempo De lanzar unas 4 pelotas Porque es que estoy probando El brazo Estoy repotenciando El brazo hermano Estoy haciendo ejercicios Hacia atrás Hacia los lados Y siento que el brazo Está recuperando fuerza No tanto como los de Rafael Martínez Morales Pero la recta Me estaba caminando Un poquito más Porque es que decían Que la La pizarra del Chía Estadion Cuando yo hice el lanzamiento Allá Cayó en la zona de Estrae En la Ompaya Cantó Estrae Pero dicen que no la registró La pizarra Porque esa velocidad No sé No la entendía La máquina Esa velocidad 50 millas Qué sé yo No hermano Muy bajita Es como los radares O los aviones Que vuelan muy bajitos Y los radares No lo detectan La velocidad De la pelota Que yo lancé No la detectó La máquina Esa que registra Los lanzamientos Hay un cambio de velocidad 80 millas 80 millas Un cambio de velocidad Bueno Pero yo creo que Poco a poco Iré incrementando Un poquito la velocidad Bueno Porque tenemos Ese compromiso Del deporte Y ahora El deporte Está a nivel De ministerio El ministerio De educación Cultura Y deporte Estamos elevando El rango De importancia Del deporte Y lo estamos colocando En prioridad nacional Y lo vamos a insertar En el modelo Educativo Por ahí vi Algunos reclamos De algunos dirigentes Deportivos Bueno Yo les pregunto ¿Qué hicieron por el deporte En tantos años? Destrozaron el deporte Que se pongan a trabajar Por el deporte Vamos a levantar El deporte nacional A nivel masivo Democracia deportiva Y vamos a atender A los deportistas De alta competencia Para que el país Eleve su nivel competitivo Eso es lo que vamos a hacer Así que Yo recibo Yo recibo Como recibimos siempre Las críticas Los aportes Con la mayor amplitud posible Pero vamos a trabajar Pues El deporte Lo que estamos haciendo Es igual que la cultura Elevarlo a rango De ministerio Y darle coherencia A los planes deportivos Y a los planes culturales Que estaban Anarquizados Sin planes Sin proyectos Y gastando un realero Eso sí Igual estamos haciendo Con la ciencia Y la tecnología Con el nuevo ministerio De ciencia y tecnología Bueno estaremos haciendo Hoy un gabinete Un El gabinete normal Ordinario La reunión de ministros El gabinete de ministros Hoy vamos a discutir La ley de minas A seguirla discutiendo Está casi lista Para aprobar Ustedes saben que Yo tengo un gobierno Que está gobernando Pero además está cumpliendo Funciones legislativas Por la ley habilitante Estamos haciendo leyes Nunca había habido Una ley eléctrica En Venezuela En toda la historia venezolana Ya aprobamos La ley eléctrica Le he pedido Al general Rangel Porque estamos también Rearticulando el equipo De propaganda Y ahí ustedes Nos han ayudado mucho Pero vamos a A ensamblar mejor La propaganda La difusión De lo que estamos haciendo Que a veces no se sabe A veces nosotros Hacemos tantas cosas Que el país no sabe Porque no es lo que Lo que más nos preocupa Sino la efectividad Pero hay que informar Del país Hemos aprobado En este mes pasado En el mes de agosto La ley Que yo recuerdo así Al goleo La ley eléctrica La ley del gas La ley de financiamiento Agrícola La ley de garantías Recíproca Para proteger A la microempresa A la pequeña empresa A la primera empresa La ley de administración central La ley de ascripción A los ministerios Para la organización Del estado Y otras leyes más Y ahora que estamos A punto de aprobar A lo mejor hoy aprobamos La ley De minas Y algo muy importante Para lograr Mayor transparencia En la administración pública La ley de licitaciones Para hacer transparentes Las licitaciones Y vamos hoy también A comenzar a revisar La ley de inversiones De protección A las inversiones Para que los inversionistas Vengan de bravo Que aquí nunca han tenido Un sistema de protección Y además Otra ley Importantísima Para el desarrollo económico Como son las leyes La ley de concesiones Todas esas leyes Las vamos a estudiar hoy Además vamos a A revisar El acto de mañana De creación Del banco del pueblo El decreto Ya definitivo El decreto Nombrando a la presidenta Iberia Sejera Y vamos además A hoy una exposición De una propuesta De transición De la seguridad social Del cual ya hemos conversado Un poco Mañana 6 de septiembre Como ya dije Cumpleaños Rosa de Lina Chávez Con Linares Mi niña La negrita rosa Que Dios me la bendiga Nació Rosa de Lina Recuerdo yo era Tenir de Atenas Nació en Maracay Y no tenía ni dinero Para tratar la clínica Y tuve que venirme En la mañanita Me vine Y pedí permiso Me dije al comandante De batallón Dime un permiso Que mi mujer va a partir Y me vine a estar A buscarle algo Que yo no tenía Para pagar El parto Y el seguro No me descubría Sino una pequeña parte Y además Era un parto Fue un parto Un poco difícil El de Rosa de Linares Nacimiento de Rosa Nancy Su madre Mi primera esposa A la que recuerdo Que con mucho cariño Y recuerdo Que me viene Tempallito Me prestó un carro Y no tenía el carro El subteniente Chávez Tobar Un compañero de batallón Grindado Bravo De Acudezó En Maracay Le dije Chávez Préstame tu carro Chávez Tobar Tenía un Un pañanquimiento Rápido Así que Me vine Con una bala A Caracas A Vicfa Con una carta Del comandante Para viajar Yo había reído Un crédito personal Que era un señor Para pagar La clínica El parto Las cosas Y llego Y me listo Y hasta Me estaba confinando Porque yo No tenía mi crédito Que me está pariendo La mujer Y había un coronel ahí Que no me quería atender Estaba muy ocupado Y yo tuve que Parame la gente Para una tienda Me quedó gente Por fin me dieron El cheque Un chequecito Dándolo Cobré A razón Si viene En el mismo Banco de Infra Prendo ese carro Y me avanto A la calle Y a Maracay Me mando una hora Directo A la clínica Cuando voy Entrando Por el pasillo A la clínica Caricando Se llama Veo Al mayor Richard Salazar Que era el segundo Comandante De los primeros Oficiales Y los primeros Que le dijeron Perdí Te la puesta Yo había apostado Que era macho Hermano Jajaja Y además Le había comprado Un bar de televisión Ya Yo había apostado Que era macho Ese muchacho Tenía una botella De whisky Aunque ese tiempo Se podía apostar Claro que En el deudado Yo no tenía Para pagar Esa botella Se la tolaron Ese mismo día Bueno Ya estaba La que grita No sabía Y decía Sí Estaba brillando Allí ¿No? Felizmente Y bueno Como me ha dado Bien esa línea Igual que todos Mis hijos Mis cinco Mis hijos Todos Pero claro El primero El primero ¿Verdad? Y los cita Donde ha estado Viviendo Esta Este drama Que Que ha sido A mí ¿No? De una broma Pero de esta manera Entonces llegamos Al final del programa Lamentablemente Hemos llegado Al final del programa A dos presidentes Este programa Se repetirá Hoy a las seis de la tarde En antena informativa 1050 AM Y a las nueve de la noche En antena popular 630 AM En los controles Pérez y Chagirre En la producción Teresita Marílica Aire Viseño Roberto Ruiz Hugo Caribe En la unidad móvil Que están las puertas De Radio Nacional Glenda Bustamante Miguel Ángel Cariel Y Osvaldo Pino En prensa Y en la antena informativa María Teresa Aquí en la antena Aquí en los controles Y en los estudios Saludamos una vez más Al general Rafael Martínez Morales Al comandante José Pérez de Calona Al comandante Regen Silva A Juan Barreto Al capitán Carlos Aguilera Y que les habla Alfredo González Y nos invitamos para el próximo Juan Barreto Hasta pronto Si estás estresado Y agobiado por problemas Si te sientes cansado Y sin energía Y sin nada Sigue luchando Revitalízate con Ruso Olímpic El apropeno antiestrés Según la farmacopera rusa Incrementa la habilidad física Y mental Durante momentos de fatiga Y es avalado oficialmente Por el comité olímpico ruso Para reducir el estrés De la alta competencia Gánale a la crisis Concurso Olímpico RLB La voz de Venezuela Presentó A lo presidente El programa del presidente Hugo Chávez Díaz En vivo Desde los estudios De Radio Nacional de Venezuela A lo presidente Moderado por Radio Alsan Jefe de la Oficina Central De Información Y Juan Barreto Director General De la OCI A lo presidente Solo RLB La voz de Venezuela Podría hacerlo Quiero decir Y Juan Barreto 里面 Solo RLB Entonces Uniones SINCE I con지łe Que va a la falta Que va a la falta Juan Barreto Viz La 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 Do La